Es conveniente o no que metamos ese criterio, es un discurso viejo, es una visión de los 70's o es algo que hacen todos los países al considerar el sector energético no como un sector más, no como vender manzanas o plátanos, sino como un sector estratégico para la seguridad nacional y por supuesto para toda la actividad económica de un país. Es lo que queremos discutir el día de hoy, quiero ofrecerles a todos una disculpa por el retraso con el que estamos iniciando esta mesa, especialmente a ustedes que nos acompañan, a nuestros ponentes, tenemos un panel de lujo y estamos muy contentos que hayan atendido a nuestra invitación porque vamos a tener visiones diferentes y estoy seguro que vamos a tener una reflexión muy importante. Vamos a ir presentando a nuestros ponentes conforme les vaya tocando su participación, si quieren empezamos del centro hacia afuera y empezamos por la derecha. Quiero darles la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Carlos Fluvio, muchas gracias por estar aquí, Ingeniero, nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar, les presento a Benjamín Torres Barrón, Benjamín Torres Barrón es socio líder de Baker McKenzie, de práctica de energía, minería e infraestructura de las oficinas en México. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Georgetown University, además de un diplomado en Distribución de Poder y Generación de Negocios por la Universidad Corporativa Unión Fenosa. Benjamín está incluido en la lista de abogados de México recomendados para petróleo, gas y financiamiento de proyectos en México por la publicación Who's Who Legal y ha sido nombrado por Chambers Latin America como uno de los abogados líderes de la práctica de energía y recursos naturales. Ha sido reconocido durante varios años por la revista Petróleo y energía como uno de los 100 líderes en la industria energética en México. Encabeza el subcomité de electricidad, gas natural y energía renovable de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México y participa en el Consejo Editorial de Asuntos Energéticos en el periódico Reforma y en la publicación Petróleo y Energía. Pues vamos a tener la visión del sector privado de si deberíamos tomar esta perspectiva o no, cómo ven el mercado de los combustibles. En fin, adelante Benjamín. Muchas gracias. Senador Delgado, muchas gracias por la amable invitación que nos hicieron para estar esta tarde con ustedes. Como bien dices, me parece que puede ser un panel muy enriquecedor, derivado de las distintas perspectivas, visiones, que a final de cuentas lo que pretenden es integrar una misma estrategia para atender todos los temas que hoy por hoy adolecen en el sector energético y que debemos reconocer que al final del día hemos quedado sujetos a un proceso de reforma y un cambio tan dramático a nivel estrictamente regulatorio que existe una curva de aprendizaje en todo. Justo ahorita, pues hablábamos previo al entrar a este panel que ya se terminó la época de los expertos y de esa persona que lo sabía todo y lo conocía en el sector energético. Hay cambios tan radicales y tan fundamentales que se requiere de un tiempo para poder entenderlos y para poder implementarlos debidamente. Todos los días se están circulando, se están liberando una serie de documentos o instrumentos de carácter regulatorio que están matizando el ambiente de inversión en el sector energético en México y pues sin duda para mí es un gran placer compartir este panel con viejos amigos y con otros nuevos que acabo de hacer y que seguramente pues cada uno de nosotros podemos tener distintas perspectivas pero a final de cuentas lo que nos interesa es lo mejor para México y por eso creo que debemos de platicar y dialogar en un sentido propositivo para poder entender pues cada una de las perspectivas y necesidades que tiene el sector. Bueno, quisiera yo antes de comenzar la presentación que voy a hacer es comentarles un poco que mi charla va en un sentido eminentemente regulatorio como abogado que soy de tal manera que creo que permite el ámbito de la discusión entender cuál es la plataforma de carácter regulatorio nuevamente que establece el esquema de inversión en materia de combustibles en México y ya a partir de ahí bueno pues podemos tener una serie de reflexiones que pueden incluso ya ser el punto de partida para el resto de las discusiones donde ya todos entendamos un poco cuáles son las reglas del juego y entendiendo las reglas del juego creo que también incluso la audiencia puede seguir un poquito más de cerca los temas que se van a discutir. Quiero aclarar también que la visión y los comentarios que yo les voy a compartir no representan en ningún momento pues la visión o la postura que tiene la institución donde laboro, los organismos que encabezo o bien incluso las empresas o clientes que yo represento sino es solamente a título personal, individual como una persona que ha venido trabajando en el sector durante muchos años y que pues desde luego entiendo las áreas oportunidades que representa nuestra reforma energética y desde luego pues el punto de vulnerabilidad que tenemos en tema de almacenamiento estratégico de combustibles como mencionaba el senador. Entonces sin mayor perámbulo voy a empezar con algunas ideas, algunos matices que pueden seguir en la presentación que preparé y a partir de ahí pues podemos empezar la discusión. Siguiente por favor. Bueno, yo creo que hay que entender la plataforma regulatoria que hemos venido sufriendo en el ámbito de combustibles y creo que hay tres avenidas de cambio muy importantes que la ley de hidrocarburos establece y su reglamento para los combustibles. A partir de 2015 hemos visto un proceso de transformación donde en principio Pemex era el único importador de combustibles en México y a partir de este desfase que hemos venido sufriendo en el esquema regulatorio ya Pemex deja de ser el único importador y a partir de abril del año pasado se permite ya la importación de combustibles, de gasolina, diésel, entre otros de una manera libre por cualquier persona, sea una persona física, una persona moral, sea un extranjero o sea un inversionista local. Por otro lado también hay que reconocer que el esquema de franquicias, el esquema del expendio al público que tradicionalmente conocíamos donde las estaciones de servicio a través de Pemex eran las únicas que podían operar también se libera a través de este desfase que pueden ver en la presentación y ahora ya se permite previo un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía invertir en estos esquemas de negocio. Y por otro lado pues el tema de los precios que es un tema que todos hemos estado siguiendo pues a través de una evolución donde solamente había precios máximos y vamos a hablar un poquito más adelante a nivel general recordemos que yo soy abogado, no soy economista, entonces tampoco las fórmulas las entiendo a la perfección pero si lo que sí entiendo, ni los economistas las entendemos, ¿verdad? Escúchese la idea. Entonces, pues había un esquema de precio máximo donde ha evolucionado para esquema una banda de precios máximos y mínimos y recientemente ya en este año ya se introduce una nueva metodología transitoria para regular el precio máximo y los precios de mercado libre que nos lleven a final de cuentas para 2018 a una liberización del mercado completamente en el tema de combustibles donde no habrá restricciones en cuanto al precio y el mercado será lo que determinará los precios en cuanto a combustibles. ¿Qué podemos reconocer? Bueno, la inversión privada se permite, sea local o sea extranjera ya en toda la cadena del negocio de petrolíferos desde luego pues ya reconocemos que se otorgan permisos de importación y de exportación por parte de la Secretaría de Energía estos permisos se emiten por un año o por 20 años dependiendo de que exista o no infraestructura para la importación y la Comisión Reguladora de Energía pues es la encargada de emitir los permisos de transporte, de distribución, de almacenamiento de comercialización y de expendio al público desde luego pues hay unas figuras muy específicas para cada una de estas actividades no es el fin de nuestra charla en nuestro panel analizarlos a detalle y también reconocer que en cuanto al etanol al tratarse de un biocombustible eso cae dentro de las distribuciones de la Secretaría de Energía de tal manera que el transporte, el almacenamiento y la distribución y la comercialización de este bioenergético pues recae dentro de las facultades de la Secretaría de Energía y en contrasentido la Comisión Reguladora de Energía se encarga del transporte a través del gasoducto a través del viaducto del etanol y el expendio al público estas son un poco las facultades que tienen las dependencias regulatorias para emitir los permisos en función del combustible y entendiendo el mensaje de que pues ya la inversión privada se permite y que ese monopolio que tradicionalmente tenía Pemex en la mayor parte de estas cadenas de valor pues ya desaparece y cualquier inversionista puede llevarlas a cabo Siguiente por favor Otro concepto importante que tiene que ver con o tiene que incidir con temas de soberanía y con temas de capacidad es el acceso abierto El acceso abierto no es más que pues la obligación por parte de aquellos permisionarios de transporte, distribución de productos o aquellos permisionarios de almacenamiento que van a dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a sus instalaciones y servicios esto sujeto a la disponibilidad de la capacidad de sus sistemas Esto puede ser en base firme o en base de uso común La base firme es cuando se garantiza en todo momento la disponibilidad de la capacidad en su sistema respectivo para recibir la prestación del sistema, del servicio y en cambio en el uso común es cuando quedando capacidad disponible pues ese contrato se otorga en una base interrumpible quiere decir que pues se va a recibir el combustible o el energético o el producto o la molécula como le quieran llamar ustedes en el sujeto a la disponibilidad dentro del sistema ya sea el sistema de almacenamiento o el sistema de transporte producto Hay excepciones al acceso abierto tanto el transporte como el almacenamiento para usos propios pues permiten que cuando yo justifico y construyo un sistema ya sea de transporte o almacenamiento solamente para mi propio consumo puedo pues no permitir el acceso abierto porque naturalmente todo mi sistema está utilizado está siendo utilizado para mi autoconsumo de tal manera que esas son algunas de las excepciones por las que los permisionarios no quedarían regulatoriamente hablando sujetos al acceso abierto Hay que reconocer el principio de que debe ser no indebidamente discriminatorio y con esto debemos decir es que yo no le puedo si estoy obligado al acceso abierto no se lo puedo dar a fulanito y si a perenganito eso yo tengo que tener unos criterios objetivos para reconocer de alguna manera por qué una persona recibe el acceso abierto y la otra no sujeto a la disponibilidad y capacidad de mi sistema La siguiente por favor Pues las temporadas abiertas son estos procesos a grosso modo donde cuando existe capacidad disponible de una forma permanente en un sistema el permisionario tendrá la obligación de llevar a cabo una temporada abierta hay una serie de supuestos que es cuando se está construyendo un nuevo sistema cuando se está expandiendo el sistema cuando ya habiendo capacidad existente pues hay capacidad disponible porque no está reservada por otros o porque no está comprometida a final de cuentas esta temporada abierta tiene que hacerse mediante un proceso transparente entendámoslo como una licitación en la que las personas interesadas en accesar o en tener disponibilidad de ese sistema van a competir van a pujar para poder obtener condiciones favorables en esa temporada abierta Hablando de temporadas abiertas pues estamos viviendo ahorita una temporada abierta importante en la que Petróleos Mexicanos a través de su subsidiaria Empresa Productiva Sociedad de Pemex Logística ya se encuentra llevando a cabo un proceso de temporada abierta para la zona de Rosarito y de Guaymas y también está otorgando la capacidad de transporte relacionada con esos sistemas ahí vienen en presentación las fechas y algunas de las empresas que están participando activamente en esta temporada abierta a final de cuentas próximamente vamos a ver ya la adjudicación de esta temporada y básicamente es el principio que yo les platicaba ahorita es otorgar la capacidad que se encuentra disponible en esos sistemas que Pemex tiene para permitirle a terceros que puedan utilizarla debidamente e incrementar el intercambio de combustibles en este territorio La siguiente, por favor Otro tema también que tiene incidente sobre la parte de combustibles es que el año pasado por ahí de agosto del 2016 se aprueba y se publica ya la norma 016 que contiene las especificaciones de calidad de los petrolíferos o sea los combustibles de tal manera que esta NOM ya da las especificaciones de calidad que deben cumplir todos los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y de suministro dentro del territorio nacional y por ende se convierte en obligatoria para el productor para el distribuidor para el almacenista el transportista todos estos permisionarios que yo les describía justo antes en mi primer slide y uno de los temas y reflexiones importantes y esto es algo que nos va a dar para discusión es que la NOM elevó el criterio o el estándar de calidad de los petrolíferos respecto a su versión anterior la NOM que teníamos aplicable anteriormente para combustibles y esto en que se traduce que muchas de las plantas de refinación que tenemos hoy operando en México no llegan a cumplir con los estándares que se han elevado a través de la norma oficial mexicana y entonces la producción que estas refinerías están llevando a cabo pues no cumplen con las especificaciones requeridas en la NOM y por ende o requieren de una reconfiguración o se requiere de procesos de refinación o plantas o centrales de refinación nuevas que estén de acuerdo y que puedan cumplir con estos criterios que establece la NOM la siguiente por favor podemos hablar un poco del IEPS realmente es un tema muy sofisticado como coincidíamos el senador y yo pero a lo mejor para darles a entender lo que operaba la política recaudatoria del IEPS hace algunos años pues los trágicos que pueden ver creo que lo muestra muy claramente el alto impacto que tenía el valor del precio o el valor del hidrocarburo del petróleo en el impacto del IEPS en nuestro país el primer gráfico va a mostrar el desempeño que tenía el IEPS durante esos periodos y van a ver cómo se refleja en el incremento de los precios de hidrocarburo cuando los precios internacionales aumentaban el IEPS se reducía servía como un buffer como un amortiguador en cuanto a los precios y por contrario sentido en cuanto a los precios del petróleo disminuyeron el IEPS se recuperaba y aumentaba lo pueden ver incluso con el vector y con el impacto directo que sufre el precio del hidrocarburo sobre el IEPS y entonces lo que podemos concluir es que el IEPS actúa como una especie de subsidio para controlar los precios de la gasolina y el diésel doméstico cuando los precios internacionales del petróleo aumentan esto ya no aplica y era la política recaudatoria que se sufría en cuanto al IEPS el siguiente nos va a mostrar en términos generales dónde estamos en la situación al día de hoy por favor el siguiente y bueno ahorita ya tenemos dos IEPS en la importación y tres en la enajenación es un poco complejo pero podemos determinar que las personas morales y personas físicas que son contribuyentes o sea es decir aquellas que tienen que presentar declaraciones para efectos del IEPS son aquellos que llevan a cabo la importación de la molécula o ya sea del producto o bien aquellos productores del producto aquellos también que están produciendo el combustible son sujetos contribuyentes para efectos del IEPS el IEPS y la gasolina se activa mediante la importación y enajenación como les mencionaba y en la importación les mencionaba que había dos uno de ellos es un IEPS como tal puro y el otro es lo que le conocen como el impuesto al carbono que a final de cuentas conforme a la ley se considera un IEPS y son los dos elementos que se aplican a la hora de importar un combustible al momento de la importación se aplica ahora ese IEPS se acredita en el momento de su enajenación ¿qué pasa? que aquel que lo importa lo va a pagar pero lo va a cobrar en el momento que lo enajena ya sea el consumidor final o el comercializador del combustible y tendrá la obligación de remitir únicamente la diferencia ante la autoridad fiscal ¿no? es un funcionado un poco como el IVA donde se acredita y tú acreditas el IVA que pagas contra el que cobras en cuanto a la enajenación ya existen tres IEPS dos IEPS de naturaleza similar que están separados y el impuesto al carbono y esos tres IEPS específicos se activan en el momento que la venta se cobra al cliente ¿no? esa es una de las partes que tenemos que recordar a final de cuentas el consumidor final lo paga pero lo paga como el precio del producto no está pagando el IEPS como tal sino como ya el IEPS lleva inmerso va inmerso en el precio del combustible pues simplemente es un valor de mercado que tienes tú que pagar pero ya no tienes la obligación ni de enterarlo ni de declararlo etcétera realmente los contribuyentes para efectos fiscales son solamente los importadores y los productores esa es la diferencia el que sigue por favor esto es un poco esto es muy muy relevante para el tema de mi presentación y quisiera hacer mucha atención y esto nos va a llevar a muchas reflexiones dentro del grupo ya lo mencionaba el senador y estamos completamente de acuerdo analicemos los números de producción importación y consumo de combustibles publicados por la Secretaría de Energía a través del sistema de información energética estos son precios de enero o números o cifras de enero primero que nada la producción de gasolina en cuanto a barriles estamos hablando de 304 mil y fracción 305 mil la producción de diésel habla de 160 mil y en cambio la importación de gasolina tiene un número de 511 mil y la importación de diésel de 236 mil el consumo doméstico tenemos en gasolinas 816 mil aproximadamente y el consumo de diésel de 396 mil aproximadamente ¿qué pasa? ¿qué nos lleva a confirmar el criterio que mencionaba el senador que de la demanda de gasolina en México el consumo doméstico que tenemos en el país hablando del mes de enero propiamente conforme al sistema de información energética el 62.69 aproximadamente es producto importado en gasolina o sea de lo que consumimos en el país el 63% aproximadamente proviene de la importación del combustible en diésel es ligeramente más bajo pero lo que reflejan estos números es que tenemos un 59.70% en producto importado ¿no? estas unidades otra vez son miles de barriles diarios insisto son números presentados por el sistema de información energética a enero de 2017 carácter mensual el que sigue por favor este otro tema también es muy relevante y confirma lo que el senador también nos mencionaba México solo tiene capacidad para almacenar gasolinas por dos o tres días ya que solo cuentan con 89 terminales de almacenamiento y aproximadamente 9 mil kilómetros de ductos lo que equivale a un 7% de la capacidad recomendada internacionalmente ¿sí? en comparación con países desarrollados veamos lo que tiene Estados Unidos Estados Unidos tiene hasta 90 días de abasto y esto lo tiene por ley conforme al Energy Policy and Conservation Act ¿no? países como Francia o Japón incluso andan más o menos por ahí en la línea Francia tiene casi 100 días de almacenamiento y Japón tiene 70 de almacenamiento en combustibles de tal manera pues que si nos estamos quedando significativamente cortos en el tema de almacenamiento de combustibles ¿la que sigue por favor? algunas reflexiones finales que les quiero yo compartir obviamente reconocemos la curva de aprendizaje dentro de la reforma energética ha sido un cambio muy dramático creo que también es nuestro deber como ciudadanos y como mexicanos hacer pues señalamientos propositivos porque pues todos los procesos de reforma tan drásticos no solamente en México sino en todos los países tienen esa curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje hablaba yo anteriormente que no hay expertos esto es una novedad para todos incluso para las autoridades incluso para los que están a cargo de dictaminar la política regulatoria incluso para los legisladores y creo que es deber de todos nosotros tener este tipo de diálogos para enriquecer y ver los puntos de vista y las necesidades que tiene el sector desde luego que pues es imposible y tenemos que ser muy empáticos en el sentido de que pues hayas de oportunidad en la reforma obviamente los principios como el del acceso abierto por ejemplo me parece que son principios muy transparentes que favorecen la competencia efectiva que tienen un espíritu de libre competencia muy loable sin embargo hoy por hoy ante las necesidades imperativas de almacenamiento que tenemos en nuestro país por las razones que ya mencionábamos y explicábamos en mi presentación quizás el acceso abierto puede llegar a inhibir el ánimo de inversión en el desarrollo y inversión de infraestructura de almacenamiento es decir si inversionistas ya sean extranjeros o locales quieren invertir en capacidad de almacenamiento para nuestro país y con ello elevar pues los niveles de almacenamiento que tenemos estratégico en nuestro país pues el hecho de que estoy obligado a darle acceso abierto y es decir darle acceso a mi competidor pues quizás no necesariamente se alinea con el entorno que estamos viviendo ahorita aunque es muy loable entonces de tal manera que temas como el acceso abierto pueden llegar a inhibir el ánimo de inversión hoy por hoy donde necesitamos de una forma y carácter urgente tener todo tipo de inversión en infraestructura para poder almacenar y refinar productos derivados del petróleo ese es un tema importante también la política arrecadadora pues ha sido exitosa y de alguna manera se ha compensado a través del IEPS recordemos que los niveles de producción que tenía nuestro país en hidrocarburos en petróleo pues hace 4 o 5 años yo creo que fluido nos dirá mejor las cifras estábamos hablando de 3 millones de barriles diarios quizás más con todo ese ímpoto y toda esa fuerza que presentaba Cantarell pero hoy por hoy 3.4 de tal manera que hoy por hoy Cantarell pues está sufriendo una clara y objetiva declinación en su producción y recordemos que gran parte de la política recaudatoria de nuestro país pues dependía de la producción del hidrocarburo y su consecuente exportación hoy por hoy ya no tenemos eso ya ahorita estamos por debajo de los 2 de los 2 millones de barriles diarios y por ende pues a veces el IEPS recaudatoriamente hablando ha venido a sustituir o ha venido a complementar el déficit recaudatorio que nuestro país tenía eso es en cuanto a política fiscal México debe poner mucha atención en el desarrollo de las políticas públicas de emergencia ya mencionaba yo que el invertir en la infraestructura de almacenamiento es vital para elevar estos niveles tan bajos que tenemos y que pues si estamos atendiendo el acceso abierto no va a ser un tema que hoy por hoy va a favorecer esta inversión otros temas que tampoco favorecen es la tenencia de la tierra a veces el tema de los derechos de vía es muy complicado a veces los largos procesos de permisos o de evaluación de impacto social son temas que incluso a veces pueden llegar a politizarse y que no ayudan a tender un ámbito certero y amigable de inversión para tener esa infraestructura creo que es bien importante y lo comentaba anteriormente en seguir atendiendo la capacidad de refinación ya sea invirtiendo en reconfiguración de las centrales de refinación que tenemos hoy por hoy o invertir en unas nuevas pero lo que también los invito a reflexionar es que estas inversiones son de carácter millonario y que toman tiempo quizás algunos años y sobre todo pues con el régimen de permisos que tenemos hoy y los problemas de tenencia de tierra que ya mencionaba etcétera etcétera y quizás no van a solucionar al menos en el corto plazo la capacidad de almacenamiento que nuestro país requiere y por ende a lo que voy es que requerimos soluciones más inmediatas más reales de almacenamiento y eso es a través de otorgar nuevos permisos de almacenamiento nuevos permisos de distribución que permitan incrementar esta capacidad y que estos relativamente se pueden implementar de una forma y me parece en un proceso mucho más corto o relativamente corto que toda una central de refinación desde el punto de vista técnico entonces son algunas de mis reflexiones desde luego hay mucho que platicar y resumir lo que ha pasado en estos tres años en torno a la reforma energética pues es es muy retador pero creo que pues les comparto algunas reflexiones exclusivamente desde el punto de vista regulatorio y de inversión privada gracias 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 benjamín muy clara tu exposición muchas gracias vamos a darle la palabra yo me quedo con una duda si me permites benjamín al final nada más para precisar algunos datos de tu algunos conceptos de tu exposición y entender mejor quiero presentar al ingeniero francisco garaycochea petriirena él es ingeniero petrolero por la unam fue profesor de tiempo completo en la universidad de oriente en venezuela y fue condecorado con la legión de honor de la sociedad de ingenieros petroleros actualmente es el presidente del grupo ingenieros pemex constitución del 17 la asociación mexicana con mayor prestigio en materia de energía en nuestro país anteriormente prestó servicios de asesoría al instituto de investigaciones económicas de la unam a la subsecretaría de energía a mex petró en argentina a la corporación estatal ecuatoriana del petróleo petroperú a pemex petróleos de venezuela y al congreso mexicano y a la universidad nacional autónoma de méxico después de jubilado fue contratado como asesor del activo cantarell sus recomendaciones condujeron a triplicar la producción de los pozos ha publicado más de 50 artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales la asociación de ingenieros petroleros de méxico lo ha distinguido con los premios juan eferán vera lázaro cárdenas socio distinguido e instituto del instituto mexicano del petróleo pemex con el de la labor docente de excelencia y el colegio ingenieros petroleros con el premio nacional de ingeniería en 1997 gracias por estar aquí ingeniero adelante gracias senador delgado por permitirme tomar la palabra la siguiente miren ahí está mi correo por si alguno se interesa yo le puedo mandar mi presentación y si tienen alguna duda o discusión sobre alguno de los temas trataré de aclararlo la siguiente por favor bueno el tema es soberanía energética soberanía es tiene como sinónimos independencia libertad autonomía emancipación Pemex tiene estos pues no el único país que ha logrado soberanía energética en México es China porque ganó en los bloques licitados en aguas profundas dos de los diez que se concesionaban y asume totalmente riesgo va sola y esto indica además que posee toda la tecnología eso señores eso es soberanía energética México fue soberano en energía desde 1938 hasta que se otorgaron en 2003 siendo presidente de la república Vicente Fox los anticonstitucionales contratos de servicios múltiples Raúl Muñoz Leos era el director de petróleo a continuación vamos a ver que no es rentable extraer petróleo hidrocarburos en aguas profundas y como China ejerce su soberanía a pesar de que no es rentable ganando estas concesiones en dos lotes la siguiente por favor miren aquí se muestra lo que se conoce como los precios de equilibrio o sea break even price que son los precios requeridos para hacer rentable la explotación de hidrocarburos en aguas profundas o sea digamos el barril de petróleo crudo equivalente en el Golfo de México son mayores de 60 dólares por barril ahí se ve que para aguas ultra profundas aguas profundas aguas someras y aguas someras para países no productores de la UP todas tienen precios mayores de 60 dólares por barril los cuadritos en amarillo son los valores medios y lo que aparece son los rangos de los valores en algunos casos llega a más de 100 dólares por barril la siguiente por favor bueno que ha sucedido con la extracción en Estados Unidos de los hidrocarburos contenidos en las formaciones de lutitas o sea el shale o esquistos aquí se ve como la recuperación final está aquí señalada en aceite ligero y gas rico en condensados como ha ido incrementándose a partir de 2013 hasta el año actual la recuperación de hidrocarburos por unidad de producción la siguiente la línea negra nos indica cual como ha ido reduciéndose del lado derecho está de 70 dólares por barril ha llegado a 40 dólares de 2013 a 2016 pero la tendencia va a continuar hay que reconocer que en Estados Unidos son muy eficientes y el shale es extraído fundamentalmente no por las grandes petroleras son pequeños propietarios de activos unos cuantos pozos normalmente la siguiente por favor aquí está el precio de equilibrio el precio mínimo requerido para hacer rentables las inversiones a boca de pozo entonces estamos llegando pero repito la tendencia es importante va hacia la baja estamos en valores promedios de 34 dólares por barril entonces ¿qué nos indica todo esto? bueno nos indica que el moderador el controlador del precio futuro de petróleo a menos que exista algo inusitado una guerra o algo así por el estilo pues seguirá siendo el costo de producción en formaciones de lutitas de Estados Unidos y que la extracción de petróleo en aguas profundas que despertó tanto interés y que fue calificada como un éxito rotundo se debe a circunstancias que vamos a ir aclarando a continuación la siguiente por favor bueno aquí pregunté a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿cuál es el precio del barril de petróleo crudo necesario en este caso para equilibrar el presupuesto de egreso de la federación durante el año 2015 y la respuesta está ahí abajo al respecto se comunica que el precio del barril de petróleo crudo etcétera asciende a 79 dólares por barril bueno ¿qué nos indica esto? pues nuevamente la conclusión general ¿verdad? no podemos obtener además la producción ha ido declinando estos precios del petróleo la siguiente por favor entonces este éxito fantástico debe de aclararse y las aclaraciones sobre por qué este interés esta participación de las compañías sobre todo la China para extraer nuestro petróleo bueno es nuestro mientras está abajo donde no tiene ninguna aplicación no tiene ningún uso pero muchos creen eso de que el petróleo es nuestro bueno entonces las compañías petroledas no Pemex al contrario de lo que ha sucedido en Brasil donde Petrobras ha sido fundamentalmente el operador las compañías petroleras van a quedar como operadores y esta es la principal función ellos definen qué rumbo tomar a qué velocidad ir cuánto producir cuánto cuántos posos deben de repararse qué hacer en casos de emergencia etcétera este Pemex no va a ser el operador la siguiente por favor en los bloques concedidos en el área perdido los que ganaron los chinos por ejemplo están en la frontera con Estados Unidos el bloque trion donde entra Pemex todo lo que se produzca ahí va a ir a Estados Unidos y se va a aprovechar la infraestructura que han construido y está subutilizada al norte de la frontera manía cuando los fluidos producidos se conecten a sus ductos y plataformas de modo que probablemente nos van a cobrar por utilizar esta subestructura subutilizada en el caso como lo dije de los bloques uno y cuatro ganados por la China CN OOC la estatal China se están vengando digamos tomando la revancha de lo que sucedió cuando el senado de la república norteamericano impidió que compraran la compañía UNOCAL que salió a la venta en el año 2005 entonces ahí quedó al descubierto que los americanos nos han vendido publican publican que estamos en un sistema globalizado en el que hay que competir hay debe de haber libre mercado pues no nada de eso señores ahí quedó demostrado que ellos no iban a permitir tener a los chinos allí en su territorio por razones de seguridad nacional y ahora CNOC con estos dos bloques nos da un ejemplo de lo que es la soberanía de un país porque va sola tiene la tecnología tiene dinero tiene personal tiene todo lo necesario nosotros hemos ido a contracorriente cada vez menos de lo que necesitamos para presumir de soberanía energética no lloren por favor no está permitiendo la siguiente por favor bueno otra de las razones esto está ya muy bien documentado ninguna institución dedicada a la tarea de supervisión de cómo operan cómo manejan cómo reportan las transnacionales ha podido meterlas en cintura hacen lo que quieren ejemplos bueno qué pasó con el pozo macondo de la bridge petróleo se descontroló porque no cumplieron con la normatividad así de simple verdad y Pemex se asocia con Billington una compañía responsable de el derrame en una presa que contenía desechos mineros y provocó la muerte de 19 personas y decenas de desplazados en 2015 ahí está la referencia la siguiente por favor ¿dónde está entonces el negocio si no es rentable extraer el petróleo bueno pues las petroleras internacionales y sus países obtendrán los mayores beneficios al utilizar aquí en México sus recursos humanos y los caros equipos y materiales que fabrican las petroleras o los países de su origen y van a aplicar al extraer nuestro petróleo es un mundo de equipos herramientas recursos que se utilizan ahí viene toda la lista ¿verdad? esta línea de negocios de los equipos hay una plataforma en Australia que costó cerca de 20 mil millones de dólares una sola plataforma en el Mars en Australia bueno esta línea de negocios genera millones de empleos donde se producen todos estos recursos que nosotros no hemos desarrollado para extraer hidrocarburos no sólo en aguas profundas sino en Someras en Chicontepec en formaciones de lutitas en fin nuestro contenido nacional que es lo fundamental no llega al 10% hubo una época que por ejemplo en el área de refinación el contenido nacional llegó a cerca del 70% todo se derrumbó como dice la canción bueno la siguiente por favor y la creación de empleos por supuesto es el factor más importante del efecto multiplicador este valor agregado que se genera porque se produce el petróleo por cada empleo generado por extraer petróleo se generan tres refinándolo y se llegan a generar al menos 60 al menos 50% 50 empleos convirtiéndolo en petroquímico todas estas actividades se van a transferir a Estados Unidos y a China en los bloques que llevan los chinos se van a llevar todo no van a dejar aquí en México ni transferir a Estados Unidos un solo barril de petróleo ni un pie cúbico de gas la siguiente las petroleras internacionales maximizan sus ganancias a costa del erario público nacional recurriendo un artificio que dominan practican y aplican muy bien la falsa facturación que les permite descontar impuestos como consta en este informe de Global Financial Integrity ahí está la referencia donde ahí nos indica que cada año falsificando facturas se llevan como 20 mil millones de dólares la siguiente por favor bueno ya llego a las conclusiones y lo que debemos de hacer para no quedar nada más en pura crítica como es hasta ahora debemos reproducir el ejemplo de soberanía energética que aplica China por ejemplo aquí en México Pemex es la única empresa entre las grandes que no tiene un solo proyecto de explotación fuera de México ah pero que vengan vamos a promover aquí estamos aquí tenemos petróleo aquí pueden hacer negocio esa es la soberanía energética a la mexicana dos se recomienda difundir esta información yo creo que muchos de ustedes ahora se están enterando de esto porque los medios están controlados maiseados les dicen bueno tres es indispensable promover la participación ciudadana a través de redes organizaciones no gubernamentales y observatorios para ayudar a prevenir y evitar la ejecución de proyectos que pueden resultar y han resultado innecesarios casos y perjudiciales para el erario público nacional inyección de nitrógeno explotación de Chicontepec exploración hay muchos casos es imperativo obligar a las petroleras nacionales y extranjeras a cumplir con los lineamientos técnicos de la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en lo que respecta a la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería petrolera internacional bajo condiciones de seguridad operativa y preservación del medio ambiente y lo esencial necesitamos establecer un programa detallado riguroso cuidadoso para identificar jerarquizar y acelerar el desarrollo nacional de equipos herramientas y materiales aplicables a la exploración y explotación de nuestros hidrocarburos gracias por su atención compañeros muchas gracias ingeniero le vamos a pedir que nos deje su presentación para atender el punto 2 de difundir esta información tan valiosa muchas gracias quiero darle la bienvenida y presentar al doctor Sergio Benito Osorio Romero él es licenciado en economía por el instituto politécnico nacional maestro en economía y política internacional por el SIDE también es maestro en derecho económico por la UNAM en donde obtuvo la medalla al mérito académico y sus estudios de doctorado los realizó en ciencias económicas en la universidad de parís es miembro del consejo consultivo de la fundación por la democracia y también es miembro del observatorio ciudadano de la energía entre otros también se ha desempeñado como consejero regional de méxico para asuntos agropecuarios en europa ha sido profesor de tiempo completo en el tecnológico de monterrey diputado federal y presidente de la comisión de energéticos ahí nos conocimos hace ya algunos años doctor y asesor en materia de política energética en el senado de la república tiene muchas publicaciones Sergio cuenta con diversas como en economía mexicana energía debate voces de méxico y en el diario el universal y la jornada es coautor de libros como hacia la integración de los mercados petroleros en américa reforma energética y desarrollo industrial los riesgos de una reforma apresurada muchas gracias Sergio Benito por estar con nosotros gracias bueno en principio agradecerle al senador Mario Delgado la invitación me parece que es una oportunidad que yo aprecio mucho sobre todo por los colegas que están el día de hoy con nosotros yo quisiera iniciar mi participación refiriéndome a tres asuntos que me parece que son importantes sobre todo para contextualizar la situación que estamos viviendo la primera la primera el primer tema que es necesario traer aquí es que México al tener un sistema de transporte que se ha ido retrasando de manera pues yo diría prácticamente hasta o por descuido o de manera deliberada ha aumentado el parque vehicular que consume gasolina de manera muy muy importante de allí que el crecimiento de esta demanda supera totalmente las posibilidades que ha tenido el país para autoabastecerse la demanda de gasolina en el país supera tranquilamente el 6 o el 7% es un crecimiento muy grande que ni siquiera si el país tuviera las posibilidades de construir dos refinerías pudiera abatirse este este crecimiento tan importante ¿a qué se debe? se debe justamente a que se congelaron yo diría y en algunos casos en algunos años se redujeron los presupuestos para petróleos mexicanos y particularmente para Pemex refinación bajo la idea de que lo más importante como diría algún responsable de la política energética del país lo más importante era monetizar los recursos que el país tenía en el subsuelo y Luis Tellez decía ojalá y esto se logre a la mayor velocidad posible y el país llegó a producir 3.4 millones de barriles por día se acabó o se está terminando por esta política el yacimiento más grande que tuvo el país o que ha tenido el país que es Cantarell y simplemente por vender a la mayor velocidad posible el petróleo mexicano debemos de decir que hubo años en que Cantarell o el petróleo que se estuvo obteniendo de la sonda de Campeche tuvo precios de 8 dólares por ejemplo el barril y aún así se estuvo aumentando la producción para fundamentalmente exportarlo y exportarlo hacia los Estados Unidos entonces un tema que es central es este el crecimiento de la demanda ha obligado a importar proporciones cada vez más altas de gasolinas que vienen justamente de los Estados Unidos la contracción del presupuesto de petróleos mexicanos y particularmente de Pemex refinación pues ha llevado no solamente a no construir nuevas refinerías que debió de haberse hecho ya desde hace algunos años sino a tener una capacidad no utilizada de las refinerías mexicanas debido justamente a problemas de mantenimiento importantes entonces cuando nosotros estamos importando alrededor del 50% o 55% de las gasolinas que necesita el país pues evidentemente allí nos tendríamos que plantear si México realmente tiene soberanía desde el punto de vista del suministro de los combustibles que se utilizan y no solamente de gasolinas que es digamos uno de los productos fundamentales sino también por ejemplo del gas licuado del petróleo que se utiliza en la mayor parte de los hogares mexicanos o del gas natural que se utiliza también para la generación de electricidad es decir que México siendo un país que históricamente es petrolero en términos de una gran capacidad de recursos naturales es un país que importa cantidades muy grandes de combustibles y de otros productos que se requieren para tener funcionando su economía ahí hay un problema de política energética es decir de un país que no ha sabido que su gobierno ha sido incapaz para conducir una política que permitiera justamente tener coherencia entre la capacidad muy grande que tiene de recursos naturales y cubrir sus necesidades o de productos refinados o de combustibles que utiliza tanto la industria el transporte o los hogares este es un primer asunto el otro asunto tiene que ver fundamentalmente con que hemos hecho de esa riqueza económica que nos aportan los recursos naturales que tenemos hace muy poco tiempo el barril de petróleo seguramente ustedes recordarán pues se podía vender en alrededor de 90 a 100 dólares el barril y el país tuvo excedentes petroleros extraordinarios gigantescos muy muy grandes pues y estos excedentes petroleros simplemente se metieron a el gasto no programable a el gasto corriente de municipios estados y por supuesto de la federación el país debió de haber utilizado estos grandes recursos pues de manera inteligente para educación para salud para construcción de infraestructura etcétera para el desarrollo de su industria petrolera y no fue el caso esta es una situación que las próximas generaciones seguramente nos van a reclamar porque no tuvimos esa capacidad como sociedad y por supuesto como gobierno otro tema que es que es muy importante en este contexto que hoy tenemos es que la reforma energética la reforma energética que transformó totalmente la constitución de este país y su legislación secundaria efectivamente le quitó como decía el ponente anterior el ingeniero Garay Cochea le quitó al país a la nación la propiedad más importante sobre los recursos porque ahora el artículo 27 constitucional establece que efectivamente la nación es propietaria de sus recursos de hidrocarburos pero siempre y cuando estén en el subsuelo y ¿cuáles son estos? bueno pues los que no conocemos porque inmediatamente se conocen y se extraen a boca de pozo pues ya son de alguien más que no es no es la nación no es el Estado mexicano cuando se hizo esta reforma en el 2013 y luego toda la la reforma a la legislación secundaria en el 14 realmente fueron muy pocas las protestas sociales que hubo y los que nos opusimos a esta reforma sabíamos que inmediatamente esas reformas tocaran el bolsillo de los ciudadanos iba a haber una explosión nacional y efectivamente así ha ocurrido es decir a partir del día primero de enero de este año que hubo un incremento absolutamente injustificado a las gasolinas tuvimos una inconformidad y una explosión diría yo social como hace mucho tiempo no se había visto porque lo mismo ocurrieron bloqueos en pequeñas ciudades que en las grandes ciudades y yo diría el caso de Baja California de los estados del norte fue ejemplar porque ellos fueron directamente a bloquear los grandes depósitos de combustible mientras que aquí tratábamos de hacer bloqueos de carreteras o de gasolinerías ellos fueron con mucho tino e hicieron esos bloqueos entidades que nadie pudiera decir que en este país que son los subversivos de siempre o aquellas entidades que siempre están en revuelta etcétera no en esos estados prácticamente no había experiencia política en ese sentido y sin embargo la manifestación de enojo de la población fue tan grande que obligaron al gobierno mexicano a detener este incremento de los precios a las gasolinas hoy tenemos de acuerdo a los precios del día de hoy porque los precios se establecen elegantemente cada día este hoy tenemos 30 centavos menos que como inició el año yo quisiera centrar mi intervención en plantear lo siguiente ¿por qué se da este incremento tan extraordinario de los precios en el mes de enero? la propaganda oficial y me llama la atención y lo he estado planteando en otros lugares la propaganda oficial señala y el día de ayer el secretario de desarrollo social volvió a hacer una caricatura de esto señala que se incrementa el precio de las gasolinas porque de lo contrario no habría prácticamente política social y entonces uno se tiene que preguntar ¿a qué se refieren con subsidio? ¿a qué se refieren con subsidio? y uno tendría que pensar que un subsidio es si Petróleos Mexicanos comprara a 20 pesos el litro y lo vendiera a 16 ah bueno pues allí habría un subsidio pero curiosamente los precios en los Estados Unidos son más baratos alrededor de 5 pesos por litro si tomamos en cuenta los tipos de cambio que han venido cursando en el país de enero para acá y por otro lado vemos el IEPS que el IEPS se ha venido incrementando positivamente de una manera bárbara este año del 16 que acabamos de concluir se van a recaudar o se recaudaron por la Secretaría de Hacienda aún cuando no tenemos el cierre oficial del año pero se recaudaron alrededor de 283 mil millones de pesos es decir dinero que le cobraron a los consumidores mexicanos de gasolinas ¿dónde está el subsidio? pero yo creo que no solamente es un tema de teoría económica es un tema fundamentalmente jurídico el artículo 74 el artículo 74 de la ley de presupuesto es una ley federal establece todo un capítulo la ley establece todo un capítulo para decir cómo deben de tratarse los subsidios y el artículo 74 dice que tiene que estar en el presupuesto porque es un gasto y el artículo 75 señala que deben de ser transparentes y que deben de ser públicos entonces si uno busca en el presupuesto y yo les pido que ustedes busquen en el presupuesto por lo menos del 2015 2016 y 2017 y ustedes no van a encontrar una partida de subsidios a la gasolina por ¿cuánto dicen? entre 200 y 210 mil millones de pesos es decir allí hay un problema de carácter legal ¿dónde está el subsidio? tanto el presidente Peña miente como el secretario de energía y los demás secretarios que han salido a plantear el asunto mienten totalmente porque en el presupuesto los diputados federales no votaron un subsidio de 200 mil millones de pesos para las gasolinas si hay un subsidio que se puede encontrar es el subsidio a los combustibles para el campo pero ese subsidio llega alrededor de unos 16 mil millones de pesos y no tiene nada que ver con el subsidio generalizado que se pagan en las por todos los consumidores se dice es que se incrementó el precio de las gasolinas para beneficiar a los más pobres que eso genera justamente el enojo y la rebeldía de la población en el país porque pues los más pobres utilizan microbus o utilizan transportes colectivos donde en muchos lugares ya se incrementaron las tarifas por más que en la ciudad de México no se hayan incrementado y si tomamos en cuenta el peso de los transportes dentro del gasto que hacen las familias de menores ingresos vamos a ver que han ido incrementándose de manera muy importante ya llegan a ser alrededor de una cuarta parte del gasto total que tiene una persona que gana salario mínimo entonces este es un tema muy importante no es cierto y quiero enfatizar no es cierto que exista subsidio no hay forma de probar legalmente que existe subsidio al contrario es y sigue siendo un aumento injustificado y absolutamente abusivo de las autoridades hacendarias y del presidente de la república un aumento que debe de ser rechazado y que deberíamos de exigir que no solamente los precios de las gasolinas sino el precio del gas LP y de las tarifas eléctricas regresen por lo menos al nivel que se tuvo a finales del año pasado este es un tema desde mi punto de vista toral hay elementos que aquí son importantes a señalar la liberalización o de regulación del mercado de combustibles en el país debió de haber ocurrido en el 18 sin embargo en la ley de ingresos se fue modificando en el artículo transitorio 12 o 10 se fue modificando y se adelantó para este año del 17 ¿por qué se haría eso? ¿por razones fiscales? no por razones fiscales no pues si el IEPS se está incrementándose de manera extraordinaria no hay razones fiscales ¿por qué razón? si nosotros le hacemos caso a los datos de la CRE podemos observar que la CRE ha dado 154 permisos para importar gasolina por un total de 193 mil millones de litros más o menos 3.4 millones de barriles por día que es más de tres veces la demanda de gasolina del país bueno es decir de este de este dato yo lo que observo es que hay un gran interés de los que obtuvieron estos permisos que son empresas privadas hay un gran interés ¿por qué habrá este gran interés? bueno pues el mercado de distribución de gasolinas en el país vale alrededor de 32 mil millones de dólares al año es decir es un es un mercado muy importante posiblemente el mercado más grande que haya en el país de productos al consumidor posiblemente es el mercado más grande y claro claro aún cuando el negocio es muy grande estos distribuidores distribuidores han estado presionando al gobierno para que además les diera un plus ya saben ustedes que aquí todos los que llegan a explotar el mercado mexicano siempre reciben un plus por ejemplo el caso de Bancomer Bancomer obtiene realmente sus ganancias de América Latina y en particular de México antes era un banquito chiquitito pero las tasas de interés que se cobra el consumidor aquí en México son tasas considerables y el gobierno el gobierno de Peña Nieto se apresuró a darles este plus es decir este incremento en el precio para atraerlos la revuelta la revuelta que vimos desde principios de año está planteándole al gobierno un problema muy grave porque ya nos acercamos al día primero de abril en el que se va a liberalizar va a comenzar la liberalización que concluiré este año en las distintas regiones en las que se dividió el mercado mexicano ¿qué va a ocurrir? yo creo que la población se va a dar cuenta que Petróleos Mexicanos es una empresa importante para el país se va a dar cuenta que es indispensable mantener estas grandes empresas del Estado mexicano sanearlas por supuesto porque se han caracterizado también por una enorme corrupción pero sanearlas porque México no es Estados Unidos este país este país donde habitamos más de 100 millones de personas no puede absorber los precios a los que quieren vender los combustibles simplemente el ingreso de las familias no da para adquirir esos combustibles simplemente los costos de las empresas no dan para adquirir a esos precios los combustibles que se requieran salvo que la economía se haga cada vez más chica que ese sería el costo solo para unos cuantos menos de los que actualmente tienen una situación más o menos bollante en el país de otro modo la situación del país no aguanta vean ustedes en cuanto está creciendo la economía vamos a crecer en el 1% en el 1.5% y viene otro problema los precios de acuerdo a la metodología que podemos platicar no me quiero entretener allí pero la metodología de la Secretaría de Hacienda simplemente tomó los precios del sur de Texas pero si el país aporta o puede aportar más del 50% de la oferta de gasolina ¿por qué se ignoró este componente? ¿por qué solamente se tomó a los precios de Texas y el tipo de cambio? la gasolina no iba a subir no iba a subir estas últimas semanas porque el tipo de cambio venía comportándose de otra forma a partir de que la Secretaría el Banco de México acuerda establecer coberturas cambiarias hoy tenemos ya un dólar de 19 pesos y este cambio en la política cambiaria va a meter presión nuevamente a el esquema que está ensayando la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía ¿qué va a ocurrir? yo creo que tenemos una batalla por delante porque además estos cambios ocurren en periodos electorales ¿no? y estamos viendo que sobre todo esta gran efervescencia social de principios de año tiró totalmente las pobres simpatías que todavía tenía Peña Nieto de tal manera que ellos se enfrentan a una situación donde el elector responda en el momento de la elección por oponerse justamente a estas a esta reforma energética se nos dice que no es producto de la reforma energética por supuesto que es producto únicamente de la reforma energética y de la apertura al mercado desde un principio desde el principio de la reforma muchos observadores muchos observadores señalaron incluso aquellos que de algún modo están ok ok muy bien ahí va ok ya eso fue que ya si ok uno dos tres cuatro bien es que le hablabas a los observadores yo creo que es observador si ok eh si ok ok muy bien bueno menos mal que está de acuerdo ok si bájale un poco bueno a ver ok si ok a lo mejor si le va yo se señaló siempre que hay una reforma totalmente apresurada el presidente ha señalado que estamos aprendiendo y se dice se dice así pero de manera totalmente pública si es que son los costos del aprendizaje de este país pero no puede ser la economía familiar donde queda donde los recursos los recursos la propiedad de la nación donde queda porque estamos aprendiendo lo que ha pasado con las distintas licitaciones ha sido simplemente cada vez una negociación de regateo y de regalo de los recursos naturales del país a empresas que como bien decía Francisco hay un problema en el mercado petrolero internacional porque vienen en mi opinión vienen casi casi como un negocio inmobiliario hacerse de los bloques de territorio nacional para que en el momento más adecuado pues se hagan producir o no entonces si vemos el caso concretamente de la de la asociación última de petróleos mexicanos bueno pues vemos que es un contrato por 30 años y que puede irse prácticamente al doble sobre uno de los recursos más prometedores del país entonces yo quiero concluir y decir que el país justamente tiene empeñada la soberanía sobre sus recursos energéticos y su soberanía energética derivado de una pésima visión de país que tiene el equipo o el bloque en el poder que está no solamente empeñando sino está regalando los recursos del país y sobre todo un mercado un mercado que en el caso de la gasolina es tan importante que permitiría a este país hacerse cargo de la ampliación de su capacidad de refinación en los próximos años muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias por su exposición bueno vamos a presentar ahora al maestro Ramón Carlos Torres licenciado en economía por la UNAM y maestro en administración pública por la universidad de Harvard ha sido director general de energía y actividades extractivas de la semarnat coordinador ejecutivo de planeación petroquímica y gerente de promoción industrial en Pemex director de promoción de proyectos y gerente de programación industrial en la FINSA entre otros cargos también fue economista en la CEPAL y consultor en organizaciones internacionales como ONUDI UNTAC GEPLACEA y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el maestro Torres ha desempeñado puestos de responsabilidad ejecutiva en empresas fabricantes de bienes de capital ha sido docente en las escuelas de economía de la UNAM del ITAM de la Universidad de Nahuac así como maestro en profesor en la maestría de administración planeación y economía de los hidrocarburos en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional actualmente es investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y su línea de investigación está enfocada a temas de energía planeación del desarrollo y medio ambiente gracias maestro por acompañarnos muchas gracias es un privilegio estar en este recinto estar con ustedes gracias senador y gracias a todos mis colegas que me acompañan en esta mesa yo quiero centrar tratar de acortar la presentación debe de ver ya cansancio en tres aspectos yo creo que aunque ya se ha dicho me gustaría insistir en algunos aspectos para entender qué es esto del gasolinazo es algo que tiene muchas dimensiones segundo cuál es la situación estructural que tenemos acumulada grave en materia de energéticos y tercero qué hacer esa es la línea que voy a tratar de seguir con ustedes yo comenzaría por decir que este planteamiento básico que quiero hacer con ustedes gira en torno a la siguiente idea tal como se los invitó a conversar en esta reunión el gasolinazo abrió varias disyuntivas en el devenir de la soberanía energética nacional entendida esta la soberanía energética nacional como la capacidad de la nación de gobernar el sistema energético nacional a través de sus órganos de representación es decir lo que está en trance ahora en modo de ver es aprovechar transformar y hacer uso de la energía del país en apego al dictado de la nación y a la movilización de sus capacidades y activos que no son pocos o de otra parte sujetar los procesos energéticos al albedrío mercantil de las fuerzas del mercado protagonizadas por oferentes nacionales pero principalmente extranjeros y la atomización de consumidores nacionales cuasi caóticos pero permíteme hacer una aclaración la disyuntiva que se plantea en modo de ver en lo que plantea este trance no es entre suministro externo o interno no tampoco es entre autarquía o librecandismo o entre el proteccionismo trompiano si se permite la expresión versus una apertura irrestricta es un asunto donde elemental donde la racionalidad económica debe debería privar el interés de la soberanía nacional energética y del patrimonio nacional y no de juegos de mercado por venir que a lo mejor pueden ser muy bonitos en la realidad imaginaria pero que están muy lejos de estar aquí Hacienda decidió incrementar los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel como todos sabemos el 1 de enero de 2017 y luego sujetarlo a dos nuevas revisiones semanales en febrero y posteriormente llevar a cabo modificaciones diarias que es donde estamos durante el resto del año para levantar la restricción de imponer precios máximos por áreas en que se dividió el territorio nacional y con ello liberar la determinación de precios a las fuerzas del mercado como ocurre con otras mercancías de uso corriente algún funcionario público decía como si fueran mangos y lo de mangos no es que se vea una fruta que a mí me gusta y que se sabe a ustedes también hagamos de las gasolinas lo que sucede con los mangos que pueden cambiar que pueden subir que pueden bajar de precios acostumbrémonos a eso sin embargo este incremento que vimos ahora es muy distinto a los anteriores por sus características la opinión pública de los medios de comunicación reaccionaron con la denominación singular de el gasolinazo no fue uno más fue el gasolinazo en singular esto se debió quizás a que la magnitud relativa y absoluta del aumento fue de magnitud sin precedente en la historia de México puede ser que por ahí hay alguna excepción también fue muy súbito el anuncio unos cuantos días y se impuso en adición contrastó con la expectativa acumulada por la propaganda oficial en el sentido de que los precios a los energéticos serían más favorables para la población como resultado de la aplicación de la reforma energética un elemento más fue la insatisfactoria argumentación la insatisfactoria argumentación oficial de justificarlo como una acción responsable a fin de evitar subsidios y reducir el gasto en obras sociales y infraestructura ante un pretendido aumento de los precios internacionales de los combustibles se sumó también la alta sensibilidad social de la población a que ya se referieron mis colegas varios de ellos respecto al impacto previsible de la medida en alza generalizada de los precios todo ello en condiciones como ya se dijo de bajo crecimiento de la economía escasa generación de fuentes de trabajo y amenazas externas de deportación y disminución de inmigrantes con nacionales el análisis de las acciones que finalmente se conjugaron en el gasolinazo permite comprender mejor la naturaleza de esto la intervención del Estado en la fijación de precios de las gasolinas y el diésel tiene una larga historia en México data desde 1938 con la expropiación petrolera y legalmente se tiene previsto ahora que finalice en 2017 van a concluir 80 años en donde el Estado intervino en la fijación de precios de las gasolinas el gasolinazo es un evento en el que culminan estos 70 y tantos años para cumplir los 80 donde culminan y que lo que pretende es crear condiciones propicias de negocio favorables a las empresas particulares extranjeras y nacionales a fin de operar con éxito el mercado nacional de los combustibles es cierto que desde 1938 el Estado ha intervenido y ha intervenido con muchos criterios a veces ha privado más el costo de producción a veces ha privado más los precios en los estados del sur de los Estados Unidos a veces ha privado más la recaudación fiscal el incremento de la inflación el abasto y fortalecimiento del mercado interno la protección del consumidor la protección del transporte público la protección de la industria automotriz criterios ambientales es decir en 70 y tantos años ha habido muchos momentos en donde algunos de estos criterios se han privado los acentos puestos en estos criterios fueron muy diferenciados pues a lo largo de todo el tiempo y desde los 90 casi siempre en búsqueda de igualar el precio que rige en la costa golfo del sur de los Estados Unidos fue la referencia internacional que se adoptó en México desde principios de los años 90 a fin de determinar los precios se le llamó en término técnico los precios de referencia de Penex el gasolinazo fue la parte reciente de la historia del fin de la intervención del Estado en la fijación de precios de la gasolinazo y el diésel y en esta breve historia del gasolinazo hay cinco actos como si fuera una obra de teatro que si me permiten ustedes voy a precisarlos porque eso nos permite entender qué hacer el primer acto fue en diciembre de 2013 el régimen jurídico constitucional de los combustibles se modificó perdieron su condición de bienes estratégicos de propiedad exclusiva de la nación y se integraron al tratamiento mercantil con cualquier otra mercancía la refinación y otras actividades de transformación industrial de primera mano dejaron de estar a cargo exclusiva del Estado es decir las actividades de Pemex no constituían monopolio contrario a lo que se ha pregonado hasta la saciedad torpe y falsamente de que era un monopolio no era monopolio la constitución claramente lo establecía no constituye monopolio ¿qué implicaba eso? que no tenía Pemex la obligación ni le permitía establecer precios en función de criterios de máxima ganancia o de naturaleza mercantil por eso no ejercía monopolio porque si ejercía monopolio pues tendría que fijar los máximos precios pero el constituyente o quien haya sido quien haya plasmado eso en la constitución con mucha visión restringió esa posibilidad el segundo acto ese cambio de agosto que cambió el estatus jurídico de los combustibles dejó muchas cosas en el aire ¿qué iba a pasar con Pemex? desde el punto de vista de las refinerías de la petroquímica ¿cómo se iba a dar esa liberación de de precios? ¿cómo? en fin muchas dudas y esas dudas se fueron aclarando entre agosto de 2014 y al final de 2015 donde se promulgaron leyes reglamentos disposiciones administrativas para instrumentar los cambios constitucionales se anunció que iba a ser un proceso gradual de liberalización de precios e importaciones que se fijarían fechas y se decidió permitir que Pemex había una incertidumbre ¿qué pasaba con Pemex respecto a las refinerías? y ahí se aclaró que Pemex como empresa productiva del Estado iba a poder seguir actuando en la refinación en la petroquímica pero limitando su poder dominante en el mercado ahí sí para que no ejerciera funciones de monopolio y se restringió por otra parte eso no se hizo más que de manera administrativa la capacidad de financiar inversiones en refinación petroquímica y procesamiento de gas recortes presupuestarios y otros mecanismos tercer acto que es simultáneo casi al segundo inició en el segundo semestre de 2014 y concluyó en 2015 se vinieron abajo los precios del petróleo en distinta intensidad es algo que la reforma energética no imaginó cuando era la constante durante el siglo pasado del sector de los hidrocarburos pero eso ni por aquí pasó la reforma energética y pasó lo que no se pensó qué pasaba cuando los precios se desplomaron el impacto en las finanzas públicas obviamente fue terrible más de una tercera parte de los ingresos del gobierno provienen provenían de los recursos generados por la extracción de petróleo entonces una de las medidas que votó la Secretaría de Hacienda y el Congreso para compensar en 2015 la caída de los precios provenientes de los derechos de extracción de los hidrocarburos fue precisamente modificar la mecánica de edificación del impuesto especial de productos y servicios no vamos a hablar en detalle pero lo que se hizo fue cambiar esa mecánica de manera que permitió que los IEPS los impuestos especiales sobre productos y servicios los IEPS en 2015 alcanzaran 220 mil millones de pesos cuando en 2014 habían sido negativos en 13 mil millones de pesos la historia más fantástica de recaudación impositiva si esta medida se hubiera tomado años atrás Pemex refinación hubiera estado en jauja llama la atención sin embargo que lo que pasó fue que los precios de las gasolinas en todo el mundo se bajaron y en México no o sea el aumento de impuestos chupó ese diferencial y la reacción social a mi por lo menos me llamaba su atención fue muy débil hubo por supuesto protestas y demás pero se absorbió cuarto acto fines de 2015 y su conclusión en 2016 a fin de evitar que con la recuperación de los precios internacionales de crudo y sus derivados que parecía venirse pudiera incidir en una reducción recaudatoria del IEPS de estos impuestos entonces estableció una banda de precios máximos de gasolinas y diésel de manera que en función de la inflación de la evolución de los precios externos del margen de comercialización y de la cobertura de IEPS e IVA se blindaron los IEPS y el IVA entonces el año concluyó con precios situados al nivel superior de la banda pero el quinto y último acto fue precisamente a fines de 2016 y principios de 2017 y fue la adopción de una fórmula algebraica una fórmula algebraica que se le llama metodología una fórmula algebraica promulgada por la Secretaría de Hacienda para las zonas geográficas en que se dividió el país una matriz enorme para gasolinas de Magna para Premio y para Diésel y en la fórmula se determinaron cuáles iban a ser los precios a partir del 1 de enero que se iban a modificar dos veces en febrero y ulteriormente de manera diaria y en esa fórmula aparece de una manera algebraica todo un cambio distinto de fijación de precios en esa fórmula primero nuestras gasolinas están ya dolarizadas lo que pase no solamente en el exterior sino lo que pase con el dólar va a pasar en nuestras gasolinas por ejemplo esto de que el nivel que alcanzó el precio de referencia de Houston que es el que se toma como referencia de las gasolinas el periodo que se tomó fue del 21 de noviembre al 20 de diciembre el nivel promedio de precios en Houston de las gasolinas en dólares y eso fue lo que permitió determinarlo el 1 de enero y para el 4 y el 11 de febrero se tomaron las semanas previas anteriores y ahora se toman desde el día anterior pues ya estamos dolarizados ya estamos en el mundo moderno internacional pero para los precios de las gasolinas no para los precios de ninguna otra mercancía de interés de la población como podría ser el salario o la tasa de interés pero en esta fórmula aparecen cosas pues que antes no habían estado explícitas los ajustes por calidad sí dependiendo el octano la presión de vapor el nube de cetano el azufre etcétera pero dolarizado por supuesto el precio de referencia aparece ya dolarizado y luego aparecen costos de logística de transporte de fletes de ajustes e inspecciones por carga y descarga servicios portuarios y aduanas e importación desde el punto de envío desde el punto de envío hasta la internación almacenamiento y distribución en dólares y luego por aparte costos de distribución de Pemex que es el que los distribuye en el punto de venta al mayoreo y costos de transporte a los expensos autorizados al público en pesos y por supuesto el margen comercial para el combustible en pesos y los IEPS en pesos y otras cuotas como el IVA también en pesos es decir bajita la mano hubo un cambio algebraico en una fórmula que la información con que se alimenta esta fórmula no es pública yo por lo menos no la conozco si el senador tiene una información me encantaría si alguien aquí tiene una información no es pública y es una información para las tres gasolinas para las noventa y tantas regiones es decir es una información fabulosa que yo sepa esa información tampoco la tiene Pemex es una información que implica una cantidad de costos que yo tengo entendido que no se lleva pero no solamente no se lleva Pemex no está diseñado sino como un sistema no es un conjunto de empresas Pemex bueno todo esto para decir la fórmula para detener las empresas de las asociaciones el diésel parece como ya se dijo como lo dijo Benito hace rato está diseñada para estimular y facilitar la importación a cargo de particulares como si la producción nacional desapareciera ya no es necesaria ahora vamos a tener podemos tener producción abasto importado con precios importados como sucede en otros lados y es el factor principalísimo para la fijación de precios dicho esto no quiero entrar en un aspecto que me tomaría más tiempo y es que tenemos un problema muy grave que no es de ahora es de 30 años desde 82 hemos abandonado el sistema nacional de refinación la demanda no creció mucho pero siempre ha ido para arriba de gasolinas de diésel y la oferta la capacidad que tenemos instalada la capacidad del nacionamiento quizás creció un poco es la misma de 1982 entonces por escapuzar algunas mejoras y Poza Rica también pero se abrió una brecha y ahora lo que tenemos es el resultado de esa brecha tenemos un problema muy grave con reforma energética sin reforma energética supuestamente la reforma energética pretendía resolver eso pero es un problema acumulado muy grave de ese abandono de tanto tiempo pero el sistema nacional de refinación fue diseñado y construido desde los años 70 básicamente es el mismo los criterios en aquella época fueron procesar la creciente extracción petrolera satisfacer comisión de futuro del mercado interno y articular al sistema nacional de refinación el sistema nacional eléctrico para el abasto de combustibles que requerían las instalaciones termoeléctricas era todo un planteamiento estratégico todo eso se vino abajo en estos 30 40 años las inversiones del sistema nacional de refinación posteriores a esa década han sido siempre insuficientes el obstáculo siempre permanente y reiterado es la incapacidad abierta o deliberada de no financiar inversiones con recursos del Estado propios o de préstamo la capacidad de proceso almacenamiento y distribución prácticamente no creció se cancelaron múltiples proyectos desfilaron cantidad de proyectos muy buenos proyectos rentables de refinerías alguna en Lázaro Cárdenas inicialmente y después la ampliación de Salina Cruz se acumularon rezagos de mantenimiento se canibalizaron es la palabra que dice a los petroleros muchas de las refinerías para sacar válvulas bombas que se requerían en otros lados se atrofió el sistema además de que el suministro de crudo siempre se dio preferencia a la exportación el mejor crudo a exportar y lo que sobraba para el mercado interno y las refinerías tenían que operar contracorriente la construcción fallida de una nueva refinería de Tula fue por demás significativa fue un simulacro y que ahora simulacro que ahora lo vamos a pagar porque según la Secretaría Superior de la Federación se deben lo que se fue donado que fueron los terrenos en el Estado de Hidalgo según la Secretaría Superior de la Federación acaba de revelar que tenemos una deuda con el gobierno del Estado de Hidalgo porque la famosa donación pues no fue donación ha habido el famoso proyecto para financiar las instalaciones para eliminar el azufre de las gasolinas que era una forma y del diésel que era una forma de cumplir con la norma 086 que se diseñó con el gobierno federal a principios de los años 2000 y que no fue posible implementarla porque no la Secretaría de Hacienda mediante subterfugios administrativos no permitió no ha permitido que Pemex invierta en eso no obstante durante décadas todos los mexicanos sabemos se abasteció el mercado nacional de gasolinas y diésel con eficiencia con eficacia y con regularidad las necesidades del mercado interno salvo lo que ha pasado en los meses en los recientes no lo habíamos muchos por lo menos no lo habíamos visto de estas características el llamado paquete ecológico con el cual se eliminó el plomo de las gasolinas y hubo una verdadera inyección de renovación en nuestras refinerías parcial de fines de los 80 principios del 90 que permitió abatir la contaminación durante un largo tiempo fue gracias a que con recursos japoneses en particular se logró financiar ese paquete ecológico hubo fallas no se logró echar a andar una hidrodesulfurada de residuales en el texismo pero hubo fallas que impidieron tener lo que se quería lograr con ello pero sin embargo ahí está el resultado y si se pudo luego ha habido tres reconfiguraciones de tres refinerías con muchos problemas con problemas de corrupción en algunas de ellas pero se lograron reconfigurar tres refinerías y tres más quedaron en el limbo en el país pues subsiste un sistema nacional de rejuvenación que es el patrimonio de los mexicanos con un enorme valor empresarial para cumplir objetivos de abasto nacional pero valor empresarial del Estado es propiedad del Estado es una EPE los fierros que tiene Petróleos Mexicanos son así está estipulado son propiedad del Estado es cierto que las plantas que lo enteran no se han modernizado no han tenido un mantenimiento adecuado por decirlo menos hay una estructura de transformación industrial de los hidrocarburos que está muy maltratada por el olvido y por la falta de actualización de sus procesos yo no comparto el punto de vista de que no se puedan producir gasolinas de calidad es decir quitar el azufre a las gasolinas se puede hacer en cualquier refinería poniendo plantas que hay precisamente para eliminar el azufre pero ahí está pues y subsiste a partir de ello no es necesario pensar que México no se ha perdido la oportunidad histórica de contar con una industria petrolera integrada que tenga Pemex como su principal eslabón yo creo que eso sigue vigente todavía el día de hoy seguimos sacando barriles de petróleo es cierto que estamos trabajando muy por debajo de la capacidad de diseño la capacidad instalada pero ese es el reto ese es el desafío y tampoco es cierto que se requiera mucho tiempo y tampoco es cierto que pueda ser una inversión aislada es un sistema nacional de refinación así fue planteado es decir no es un conjunto de fábricas de camisas no es una huerta de aguacates no es un sistema muy complejo cada refinería tiene por lo menos 50 plantas industriales y hay un flujo muy complejo es decir no es casual que prácticamente no haya una sola empresa en el mundo que pueda construir una refinería sola en ese sentido no hay que olvidar que salvo las grandes corporaciones no hay que olvidar que lo que salvó a las grandes corporaciones internacionales del colapso de los precios del crudo fue precisamente la refinación y la transformación industrial incluida la petroquímica allí se obtuvieron ganancias y gracias a ello muchas de ellas sobrevivieron siguieron haciendo negocio y siguieron distribuyendo dividendos gracias a que entraron a la refinación y a la petroquímica no hay que olvidar que la refinación siempre ha sido un buen negocio para quienes ven el negocio petrolero como lo es un negocio directa o indirectamente integrado y de largo plazo una refinería sola aislada es otra cosa en el caso de México ahí están pues nuestras refinerías con capacidad casi suficiente si las pusiéramos si las manejáramos si invirtiéramos si tomáramos la decisión de manejarlas casi podríamos sustituir todas las importaciones no todas pero con pequeñas ampliaciones podríamos sustituirlas todas pensar en una nueva refinería por supuesto que sería el lujo de los lujos pero comencemos por lo elemental si estamos aprovechando el 40% pues por qué no llegamos al 100% después ya pensamos en el 120% o en el 130% no es fácil y tampoco es una cosa de inmediato pero es de rápida implementación no lo hicimos durante 30 30 y tantos años podemos todavía hacerlo ahora aunque por supuesto nos va a costar más trabajo con todos los problemas y descalabos la reforma energética dejó una estructura legal para la industria petrolera que puede seguir teniendo a Petróleos Mexicanos como la empresa del sector ahora abierto en el que habrá otros participantes en un campo abierto a la inversión privada nacional y extranjera en diferentes planos de la industria para ello es importante primero que Pemex opere como empresa productiva del Estado es curioso pero cuando era organismo público descentralizado se le quería tratar tasar como expresa y ahora que es empresa productiva del Estado se le quiere tratar como organismo descentralizado son cosas increíbles y se le sujeta a balances financieros de entidades gubernamentales qué empresa privada en qué parte del mundo tiene que tener como objetivo el balance primario financiero es decir se le quiere tratar como un organismo descentralizado cuando no es eso es una empresa y debería traerse como empresa y se le sujeta a cortes presupuestales como si fuera etcétera en fin se requiere que opere como empresa que tenga realmente la autonomía que debe tener como tal si el objetivo de la reforma fue crear un mercado de competencia en el que antes había un solo actor ahora el sector de energía requiere reformar a Pemex para que pueda ser uno más con las limitaciones que debe sujetarse por supuesto pero que maneje empresarialmente el patrimonio de los mexicanos que está constituyendo un sistema nacional de refinación el nuestro ahí está no lo han logrado matar y por cierto Pemex es el actor dominante está diseñado así en la reforma un actor al que se le van a imponer algunos frenos sí algunas limitaciones tratos especiales pero para asegurar que pueda competir en terrenos de igualdad con los actores recién llegados no para matarlo no para ceder el terreno no para abdicar parece suponerse que estos fueron actores débiles pero no lo son con los que tiene que competir Pemex pueden ser empresas que esa SA que esté tomando un permiso etcétera sea chiquita pero forman partes grandes conglomerados el mercado de los hidrocarburos es un mercado oligopolizado por naturaleza por definición se requiere pues una reforma de Pemex como empresa petrolera integrada antes de que empiecen a desmantelarla y a vender pedazos de fierros de refinerías el anuncio que se hizo recientemente de ver a Pemex como un mecanismo financiero como un vehículo que va a hacer inversiones de particulares que quieren trabajar con Pemex yo creo que está equivocado Pemex por supuesto tiene que trabajar con particulares y hay espacio para ello y así debe ser pero sin olvidar el rol que Pemex tiene que cumplir como industria petrolera integrada propiedad del Estado esto lo que hay que recuperar porque no puede condenarse o hacer exclusivamente una empresa que se dedique con los socios que le impongan a extraer el crud y a venderlo fuera de México o hacer mercado cautivo de servicios auxiliares que es una planta de hidrógeno o de reconfiguraciones aisladas este es un sistema que tiene que ser replanteado como tal o vendiendo como ya ocurrió algunos gasoductos trozos de infraestructura no debería ser pues seguirse manejando con un botín de garage como se sabe la reforma define un campo para la acción pública otro para la acción privada y otro para la asociación entre ambas lo que se ha hecho con insistencia es restringir el primero de estos campos y ampliar la de los otros dos más mucho más impulso a los campos de la acción privada y de la asociación pública privada y restringir el campo de acción directa de Pemex la asociación para el campo triun recientemente aprobada es un buen ejemplo en contraste con la experiencia de estos años debe reconocerse que ahora México tiene la oportunidad de formular una política energética que puede ser con cambios legislativos o no lo importante no es eso lo importante es poner de pie al país poner de pie la soberanía que no esté capturado por las finanzas públicas que no esté secuestrada por supuesto que hay que resolver pruebas de las finanzas públicas pero hay que resolverlo como se resuelven los problemas de finanzas públicas con un problema de recaudación de gasto y no utilizando una caja fácil de recurrir en perjuicio del país en el desarrollo esto supone pensarnos como país pensarnos como sociedad pensarnos frente a la naturaleza y construir nuestra propia política energética muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a presentar al doctor fluvio César Ruiz Zararcón licenciado en física por la UNAM y maestro en ingeniería de exploración petrolera por la misma universidad realizó estudios de maestría y doctorado en economía de la energía en la universidad Pierre Méndez Franz de Grenoble y en la universidad de París ha sido profesor en la universidad panamericana asesor en la del PRD en política energética en la cámara de diputados también es miembro del comité nacional de estudios de la energía ha publicado diversos artículos en periódicos en revista de México Estados Unidos Francia Italia y Noruega en noviembre de 2005 fue galanodado por el mejor artículo técnico del octavo congreso de la asociación mexicana para la economía energética entre 2009 y 2015 se desempeñó en Pemex como consejero profesional y también ha sido presidente del comité de desarrollo investigación tecnológica y del comité de medio ambiente y desarrollo sustentable del consejo de administración asimismo fue presidente de los comités de estrategia inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Gas y Petroquímica básica y Pemex Petroquímica muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias la verdad es que es un privilegio y un gusto estar aquí a invitación de mi buen amigo el senador Mario Delgado y compartir la mesa con tan extraordinarios colegas me toca la difícil tarea de ser el último y que no se duerma la mayoría del público entonces voy a tratar de entrada de no repetir demasiado y más bien tratar de dar una lectura un poco global de lo que aquí mis colegas y amigos han dicho a lo largo de esta sesión y antes de iniciar yo quisiera lanzar una pregunta a la que regresaré al final y describir una viñeta la pregunta es ¿por qué la respuesta social ante los desmedidos incrementos de la gasolina y por qué no hablamos tanto de los también desmedidos incrementos del gas LP si vemos lo que ha aumentado el gas LP verán si lo vemos sobre todo a partir de agosto del año que entra ambos combustibles verán que no hay mucha diferencia pero me llama la atención que una provoca una reacción social y la otra pareciera que no es demasiado importante esa es la pregunta y la viñeta tiene que ver con un trabajo espléndido que en el que participó Ramón Carlos debo decir yo tengo también entre los lujos que me da la vida cotidiana es reunirme regularmente con un grupo de amigos en el taller de energía del programa universitario de estudios del desarrollo y el trabajo que este taller realiza se refleja en el informe de desarrollo anual que publica el programa universitario de estudios de desarrollo y en el de 2015 en la parte energética se describe como este país durante tres décadas al menos pues no dependió del petróleo este país entre 1940 y 1970 creció a tasas que hoy hayan salivar a Carstens Videgaray y Mid juntos tasas del 6% cuando el aporte en términos del PIB andaba en el 1% o menos y en términos de las finanzas del Estado Mexicano apenas llegaban a los dos dígitos y crecimos en esta etapa que se conoce como el desarrollo estabilizado lo recuerdo porque a veces pareciera que no hay otra forma de crecer que a partir de exagerar yo digo en los ingresos fiscales que obtiene el Estado Mexicano sobre Pemex un dato que tomo de este mismo excelente trabajo es que entre 1993 y 2014 Petróleos Mexicanos entregó al fisco el 110% de su rendimiento de operación o sea ese régimen fiscal no lo tiene ni Obama dijera alguien por ahí en todo caso no lo tiene ni Exxon ni nadie y yo pregunto ¿qué empresa piensan ustedes que puede sobrevivir si en un lapso de 21 años tiene que endeudarse nada más para pagar impuestos olvídense las inversiones las nóminas hasta la corrupción o sea nada más para pagar impuestos tuvo que endeudarse Pemex entre esos 21 años lo dejo ahí la viñeta y la pregunta como dije regresamos al final si hay algo que yo no diría se omitió yo estoy convencido que se evitó plasmar en la reforma de 2013 2014 fue cualquier referencia a la soberanía o sea insisto no solamente se omitió sino se evitó y a quienes éramos críticos de la reforma se nos incluyó en esta comodina denominación que a mí no me ni me molesta de nacionalista trasnochado pues sí y y todo lo que pudiera haberse hecho como reforzamiento de la capacidad del Estado para controlar regular este bien que como se ha dicho aquí en la mesa pues sí es nuestro mientras no se saque lo cual es más le decía yo al senador eso es más como una frase terapéutica una especie de reflejo de la mala conciencia de quienes hicieron la reforma que algo que tenga realmente sentido en estas condiciones es más para no sentirse mal a la hora de dormir y capaz que se cruzan por el metro Lázaro Cárdenas y no puede ser este y toda la reforma como cuando te regalan las estrellas exactamente exacto supongo que en la luna nos corresponde a cada terrícola o una parte el petróleo siempre cuando está abajo exacto entonces no tiene ningún sentido y porque además hay una especie de mala conciencia de todo tipo una cosa y perdón por la ligera desviación pero me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con los adelantos de la reforma se hacen en o con algo relacionado con Gran Bretaña si recuerdan el anuncio de la reforma se hizo de Londres ahora nos dicen que el Secretario de Energía va a asistir a la inauguración de la primera gasolinera de BP que hace como 20 años intentó vía prestanombres tener gasolineras cuando era ilegal hasta que proceso por ahí sacó un excelente reportaje y tuvieron que malbaratar esas bueno ahora van ahora que ya se puede van con BP recuerden la expropiación afectó fundamentalmente intereses británicos y eso nos valió un boicot que duró varios años y que describe de manera sensacional el entrañable Lorenzo Meyer en su majestad británica contra la revolución mexicana bueno cerrado el paréntesis en toda la reforma les decía se trata el petróleo como si fuera una mercancía como cualquier otra incluso en temas que deberían ser muy sensibles para la soberanía en sentido amplio no solo energética como los yacimientos transfronterizos lo único que se establece en la ley de hidrocarburos es que Pemex debe ser propietario del 20% de cualquier proyecto que resultara que se va a hacer en un yacimiento compartido normalmente con Estados Unidos pero nada más o sea no hay ningún otro tipo y eso parece más una cuestión destinada a recibir información se llega incluso al extremo de que después de un periodo transitorio de tres años que se que concluye en este año la parte de crudo en los contratos de producción compartida el crudo que le corresponde al Estado no lo va a comercializar PMI que es la comercializadora de petróleos mexicanos sino que se va a licitar entonces imagínense que una comercializadora ligada a Shell gane este contrato y pues a poco creen que le van a vender a qué precio le van a vender al propio Shell este petróleo y no hay ninguna restricción no hay ninguna limitación ni en hidrocarburos ni en petrolíferos para eventuales problemas de desabasto que como aquí se ha dicho pues están latentes ustedes deberían saber lo que sufren en la subdirección comercial de transformación industrial cuando se acerca Semana Santa o las vacaciones de diciembre es el terror porque en cualquier momento se puede quedar el país sin gasolinas o sin otro tipo de combustibles además la propia reforma le quita a petróleos mexicanos la responsabilidad del abasto esto tampoco se dice mucho la responsabilidad la responsabilidad del abasto conforme a la reforma es de la Secretaría de Energía y alguien vio al Secretario de Energía en diciembre pues parece ser que andaba tranquilamente de vacaciones no, esa es la responsabilidad del Secretaría de Energía es una dependencia así ¿cómo la podría cumplir? pues estableciendo ciertas restricciones a la hora de otorgar permisos a los privados para producir importar o distribuir petrolíferos y no queda claro que lo vayan a hacer otro mecanismo es cumpliendo lo que dice la propia ley que es el establecimiento de un programa nacional de suministros que tampoco se conoce de hecho en su versión original la reforma la iniciativa que envió Peña Nieto al Congreso establecía que la apertura se daría en el año de 2020 después se aprobó ya en el proceso de discusión o cualquier cosa que haya sido exacto en el verano de 2014 esto se pasó a 2018 y la libre importación se dijo que podría hacerse desde a partir de 2016 siempre y cuando hubiera las condiciones para ello incluso en el hoy abrogado decimocuarto artículo transitorio de la ley de hidrocarburos en el segundo párrafo se establecía que desde 2015 los precios deberían reflejar las diferencias regionales esto ya no ocurrió eso hubiera beneficiado a Petróleos Mexicanos porque déjenme comentarles con toda razón hoy todos nos quejamos de los niveles de precios sobre todo los niveles relativos frente a Estados Unidos pero durante varios años también se dio el caso contrario que en México hubiera precios de gasolina inferiores a los que había en Estados Unidos y en ese caso y durante esos esos años que así ocurrió el IEPS como nos explicaba el buen amigo Benjamín el IEPS que es que funcionaba como un buffer le restituía a Petróleos Mexicanos el diferencial de precios pero sólo el diferencial de precios si Pemex compraba 10 en Texas y vendía en todo el país porque recuerden había un precio único a 8 vía IEPS recibía la diferencia de 2 pesos pero por litro pero nada más es decir no se le reconocieron a Petróleos Mexicanos el costo de toda la logística de la importación la distribución el transporte esa parte la asumía a Petróleos Mexicanos y era mucho dinero el último dato que recuerdo que se dio a conocer en el Consejo de Administración para 2012 eso implicó 11 mil millones de pesos de subsidio porque era un costo que Pemex no reflejaba y no le era resarcido ni vía IEPS ni vía ningún otro mecanismo fiscal entonces ahora lo que ocurrió en diciembre bueno de hecho el primer paso para el adelanto de la liberalización se dio como suele ocurrir con muchos y como se ha dicho aquí hacia los últimos días de diciembre cuando ya todo el mundo está pensando si el bacalao o si mejor pavo y no sé qué los últimos días de diciembre se cometen en este país las peores atrocidades fiscales todavía en diciembre de 2014 el 28 de diciembre además 28 de diciembre para que no quede duda Hacienda hizo ejercitó su facultad de lo que en más de un sentido se conoce como aprovechamiento que era esta capacidad que los legisladores le dan hay que decirlo sin mucha discusión en la ley de ingresos no todos por supuesto me queda claro que algunos reclaman aquí me acordaba con el senador Delgado de nuestro querido camarada Vidal Llerenas que siempre se queja del rubro otros 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 con toda razón porque nadie más lo hace le quitaron a Petróleos Mexicanos 50 mil millones de pesos y a la CFE 30 mil millones de pesos a partir de ese aprovechamiento que ahora se conoce como dividendo estatal y que ya no se ha ejercido pues bien a fines de 2015 en el primer acto para retomar la teatral línea discursiva de mi amigo Ramón Carlos lo que la Secretaría de Energía para tratar de cumplir este precepto que estaba en la ley de hidrocarburos de que se podía adelantar la libre importación si existían las condiciones le mandó un oficio a la Comisión Federal de Competencia Económica que es algo así como el chivo en la cristalería del sector energético es impresionante digo, tratan de imponer medidas de libre mercado en un sector que es un oligopolio natural y eso da lugar a la expresión pero bueno, le pregunta en los últimos días a mediados de diciembre los últimos días laborables de 2015 la Secretaría de Energía a la COFESE fíjense, la pregunta fue ¿qué ocurriría si adelantamos la libre importación de gasolinas? los primeros días de enero como regalo de reyes la COFESE responde no hombre pues vamos derecho al paraíso y la gloria eternas pues que más iba a responder un órgano como la COFESE pero esa no era la pregunta que tenía que responder la pregunta si se quería cumplir la ley era si había condiciones de competencia para establecer la libre importación eso no ocurrió pero sobre la base de cinco hojitas porque las deberían ver eran cinco hojitas más una de firmas de los comisionados y otro de fotos de las celebraciones no es cierto sobre esa base se adelantó la libre importación para abril de 2016 que como ya hemos dicho aquí varios compañeros pues está en el papel o sea ¿por qué? pues porque eso de que existan condiciones de mercado es solo producto de la optimista imaginación de muchos funcionarios pero evidentemente no hay condiciones no se hizo nada nadie importó bueno por ahí hubo importaciones marginales quizá Benjamín sepa más de algunas empresas privadas para autoconsumo como ahora uno puede ir a Galveston o a Port Arthur y traerse hasta a Bouches la gasolina pues hubo quien lo hizo para su consumo algunas empresas y eso fue todo lo que ocurrió y en la ley de ingresos a la hora de la discusión de la ley de ingresos se adelanta sin mayores explicaciones y sin atender el que me parece el trabajo más serio que hizo la COFES en el sector que es todo un documento en el cual plantea una serie de condiciones que tendrían que cubrirse antes de liberalizar el mercado de gasolinas pues sin siquiera apelar ese documento como si no hubiera existido la mayoría el bloque hegemónico para decirlo con Gramsci se impone en el Congreso y esa mayoría es la que decide que se adelante la liberalización del mercado ¿y por qué no hay condiciones? bueno pues porque la única infraestructura existente es la de Petróleos Mexicanos la temporada abierta lo único que va a hacer es que la infraestructura que ya existe de Petróleos Mexicanos ahora sea utilizada por sus competidores no implica una mayor infraestructura la idea en este cambio de los precios y sobre todo aquí sí de la estructura de los precios es que implícitamente se le den dicen los economistas y malos oficiales los incentivos en la industria privada para invertir en infraestructura porque todo lo que con mucho detalle nos platicó Ramón Carlos que son las componentes que están dentro del precio con excepciones del IEPS y de los margen que cuando dicen por cierto margen de gasolineros es margen de los dueños de las gasolineras no es el margen de estas empresas que se espera lleguen a invertir porque ese margen el verdadero está implícito no hay ninguna explicitación del mismo y es lo que ha implicado y lo que explica de mayor medida el incremento de las gasolinas por eso a mí no me parece una buena solución que se pida y menos desde la izquierda que se reduzca el IEPS porque eso es simplemente reducir los ingresos del Estado sin llegar a los subsidios evidentemente mientras sea positivos no hay subsidios pero si reduce los ingresos del Estado y se dejan intocados estos otros elementos implícitos que son los que están en realidad en favor de una inversión privada y hoy por hoy y para ir regresando a la pregunta del gas LP hoy por hoy la estructura del sector de gasolineros es una estructura muy de pequeñas empresas o sea el 80% más o menos de las 11.500 gasolineras le pertenecen a empresas familias que tienen hasta 4 gasolineras existen algunos grandes grupos pero en general la inmensa mayoría de las gasolineras son todavía pequeños entre comillas negocios mi hipótesis es que si no hay una regulación adecuada vamos en un lapso mediano largo todo lo que ocurre en el sector toma tiempo pero podríamos ir hacia un esquema oligopólico como el que existe en el gas LP en el gas LP la estructura oligopólica de los importadores son unas cuantas empresas quienes importan ha permitido que se apropien de una gran renta extraordinaria cuando en agosto del año pasado se dijo desde la Secretaría de Energía y más le hicieron mucha a la RACA que se reducía el 10% del precio del gas LP lo que no se dijo es que se estaba teniendo una ganancia extraordinaria porque el precio del gas LP en Estados Unidos se había desplomado aún con ese 10% estos importadores seguían teniendo una ganancia extraordinaria del orden de 5 pesos por kilo y que recuerden el kilo pasó de 12 a 11 en agosto bueno todavía de esos 11 le daban casi 5 pesos por kilo de ganancia extraordinaria de renta extraordinaria a los importadores y eso ya no se corrigió y ahora del punto en que lo dejaron esta disminución de 10% hemos visto un incremento que ronda el 20% más o menos en el gas LP y por eso insisto que me llama la atención que no haya una reacción en ese terreno como el que sí se ha visto en el gasolinazo y finalmente yo quisiera concluir con que uno de los grandes problemas de la reforma no es solamente la comunicación en sí sino las contradicciones en el discurso entre lo que se hace se dice y eso se ha visto desde la discusión misma de la reforma en algún momento de la reforma de la discusión de la reforma constitucional la entonces subsecretaria de hidrocarburos dijo una de las ventajas de México es que vamos a licitar reservas entonces se armó tal escándalo que los legisladores del PRI dijeron no, como creen no vamos a licitar reservas porque los operadores van a llegar a complementar el trabajo de Pemex y van a aportar estamos licitando no solo reservas campos en producción a pesar de la que la misma reforma dice que todos los campos en producción se le tendrían que haber dado a petróleos mexicanos esto no ha ocurrido es decir ni siquiera hay eso no ocurrió partes de los sobre todo la ronda 1.3 son campos maduros que muchos de ellos estaban en producción y sin embargo se licitaron tiene que competir ahora exacto tiene que competir y ha habido una aplicación de la reforma muy sesgada todo lo que favorece en la reforma a petróleos mexicanos no se aplica y todo lo que favorece a las privadas incluso se exagera hasta el extremo de la ilegalidad por ejemplo en el caso de Pemex se establecía que se le debería resarcir por las inversiones hechas en las áreas no retenidas en lo que finalmente y eso después de intervención de los legisladores entre ellos por supuesto el senador Mario Delgado a Pemex se le va a resarcir solo por inversiones hechas en activos fijos en áreas solicitadas y no obtenidas eso es un 16 sábado lo que el sexto transitorio en letra y espíritu dice a cambio en las rondas 1.3 y 1.4 donde se licitaron contratos de licencia no se pidió lo que el artículo 6 de la ley de ingresos sobre hidrocarburos establece como la primera de las contraprostaciones a favor del Estado que es un bono a la firma y ese bono a la firma no se pidió y eso me parece que si es un gesto ilegal pero y la última de las inconsistencias las hemos visto en estos días mientras se habla mucho del libre mercado y de que paguemos las gasolinas a lo que cuestan porque los mangos los pagamos a lo que cuestan como si los mangos tuvieran un mercado mundial como el del petróleo digo un mango cuesta muy distinto en el mercado que es el que me queda cerca y sabe distinto que en los lugares donde se produce y un aguacate cuesta distinto seguro en el mercado de Patzingán que en cualquier mercado o supermercado de la Ciudad de México entonces más allá de eso lo cierto es que el Estado se guardó la capacidad de controlar el precio y eso mismo ese solo hecho el que la propia ley de ingresos establezca que la CRE puede cuando los precios internos de las gasolinas no sigan el comportamiento internacional cualquier cosa que eso signifique intervenir también con precios máximos entonces esta ambigüedad y esta inconsistencia al final del día me parece que se terminan siendo también un inhibidor de la inversión que los prometores de la reforma buscaban muchas gracias muchas gracias doctor bueno ya se nos hizo muy tarde le voy a pedir nada más a nuestros ponentes una conclusión de un par de minutos tratando de de responder a dos preguntas muy facilitas que es ¿qué hacemos con la reforma energética si introducimos el criterio de la soberanía energética? y la otra me gustaría saber rápidamente ¿se puede construir un mercado competitivo de gasolinas por decreto? ¿qué esperan que pase en el corto plazo? nos presentaron aquí ¿qué está ocurriendo en el escenario del gasolinazo? las inversiones necesarias que se requieren para entrar en un mercado de competencia tenemos ya precios libres o vamos a tener precios libres pero no tenemos un mercado competitivo ¿qué puede pasar en el corto plazo? y pues los futuros de gasolinas dicen que en abril sube o sea ¿qué podríamos esperar en el mercado de gasolinas en el corto plazo? y facilita ¿qué hacemos con la reforma energética que se introducimos en el criterio de soberanía nacional? un par de minutos para irnos todos y agradecerles que hayan estado aquí y el abuso que he hecho de su tiempo si quieren concluimos en el orden que iniciamos adelante Benjamín muchas gracias senador bueno pues atendiendo la última pregunta yo creo que hay un par de reflexiones complementarias que van un poco en línea de lo que hemos estado hablando todos a mí me parecen muy interesantes los comentarios las aberraciones que me parecen muy adecuados en torno a la realidad energética que estamos viviendo vuelvo a recalcar el tema de corto plazo porque creo que si tenemos que invertir en la capacidad de refinación pero lamentablemente las experiencias que hemos tenido que hay que tenerlas presentes como la realidad técnica económica y económica nos indican que estas refinerías no van a poder estar operando en la manera que necesitamos dados los extremadamente bajos niveles que tenemos en almacenamiento y por lo tanto yo creo que la necesidad inmediata sería invertir en capacidad de almacenamiento esto lo tenemos que hacer a través de la inversión privada lo tenemos que hacer a través de la inversión pública pero es un tema que contribuye a la soberanía nacional a la logística de aprovisionamiento y que a final de cuentas nos va a conllevar a un concepto fundamental en el tema de política energética que se llama diversificación energética y esto es importante porque tenemos que tomar en cuenta que no hay un esquema puramente malvado o ni hay un esquema puramente benéfico en el tema de la planificación energética no solamente en nuestro país sino en cualquier lado creo que tan importantes son las importaciones que nos pueden enriquecer y pueden diversificar algún concepto de suministro como la misma habilidad para producir internamente y tenemos que llevar un equilibrio y un balance entre estos dos conceptos como muchos otros como podríamos hablar de las energías renovables contra las energías convencionales las energías renovables son hermosas tienen un concepto de sustentabilidad etcétera pero dada su naturaleza y sus condiciones particulares no podemos depender al 100% de las energías renovables algo similar pudiera entenderse en este concepto de la soberanía en materia de combustibles y entonces una de las recomendaciones sería atender la necesidad inmediata de invertir dar las facilidades para que las inversiones privadas puedan llevar a cabo infraestructura dentro de la capacidad de almacenamiento y por qué no señalar otro tema porque no hemos hablado en este panel de esto la capacidad de transporte no hemos hablado tanto de la capacidad de transporte y la capacidad de transporte debidamente y eficientemente llevar a cabo puede llevar a la reducción de los precios de los combustibles hoy por hoy nadie hablamos del robo de combustibles que se está presentando hoy y quién está pagando el robo de combustibles y quién está pagando también no solamente es el costo que se traslada en el usuario final sino también la incertidumbre que esto maneja porque entonces habiendo un problema de robo de combustibles y no solucionándose nadie va a querer invertir en infraestructura de transporte naturalmente y nadie queremos pagar esa situación ¿quién la debe pagar? ¿la debe pagar Pemex? ¿la debemos pagar los usuarios finales? ¿la debe pagar el gobierno? ¿de qué forma se va a pagar? bueno eso se tiene que resolver y se va a resolver de una forma inmediata creo que para concluir porque nada más tengo dos minutos y soy muy respetuoso también del tiempo de mis compañeros creo que también ahorita mencionábamos de otras soluciones alternas ese es el corto plazo también el medio plazo ya hablemos de la reconfiguración de las refinerías hablemos de nuevas refinerías pero resolvamos también el esquema de inversión e infraestructura para ellas ya se han tenido experiencias y perdón o sea si existe curva de aprendizaje en el proceso de implementación de la forma y existía cuando se reconfiguraban refinerías o sea había problemas de derechos de vía hubo errores en el acceso del uso de ocupación superficial y esa fue también curva de aprendizaje para el gobierno para Pemex para las inversionistas para todos entonces hay que reconocer ese tema y digo no lo justifico pero también tiene que entenderse que es una realidad del proceso de adaptación nos gusta o no nos gusta las reglas del juego cambiaron y entonces finalmente creo que tenemos que invertir en temas de sustentabilidad lo hablaba Benito y creo que es muy cierto en transporte público tenemos que hablar en inversión en tecnología desarrollo coches que consuman menos combustible esquemas de ahorro menos contaminación que hoy por hoy digo mal que bien lo que yo mencionaba es que la norma oficial mexicana pues deslinda o descarta muchos de los esquemas de refinación que tenemos hoy en México para bien o para mal pero esa es una realidad y entonces también tenemos que invertir en esa reconfiguración para tener a mediano plazo mitigar un efecto de mitigación de la alta dependencia que tenemos en la importación de combustibles especialmente en el entorno que estamos viviendo ahorita en México y creo que aunque no tuviéramos ese entorno creo que aunque no lo tuviéramos no es sano depender en esta gran medida de las importaciones provenientes de un país extranjero muy bien maestro Benjamín Torres muchas gracias ingeniero adelante si bueno yo creo que lo que debemos hacer es revertir la reforma energética hay que anularla debemos de movilizarnos actuar participar en ese sentido y asumir el poder que nos da la constitución en cuanto a que los ciudadanos el pueblo debemos ejercer el poder que nos otorga para hacer lo que nos corresponde o sea no dejar totalmente en manos de los legisladores y los poderes fácticos la dirección del país necesitamos participar todos y sobre todo concientizarnos con penetrarnos con la realidad que nos está conduciendo al despeñadero muchas gracias ingeniero para que no quede duda que no quede huella muy bien adelante por favor Carlos gracias yo voy a refirme a una conclusión quizás muy incentivada por la angustia que me da el tiempo yo creo que podemos hablar de revertir la reforma energética y es un tema que por supuesto merece ser puesto sobre la mesa pero hay tareas inmediatas que a mi al menos me angustian porque lo que está sucediendo en estos días en estas semanas y en el poco tiempo que queda de este periodo legislativo y de este periodo ejecutivo mientras estamos pensando en grandes cosas yo siento que el barco se los puede hundir se los puede ir no se trata de actuar después o ahora pero hay cosas que son urgentes y uno de ellos tiene que ver precisamente con preservar la soberanía energética no se trata de por supuesto pensar en echar atrás lo que la rinconó a la soberanía energética que fue la modificación del 27 el 28 o el 25 posicional sin embargo hay una tarea inmediata que yo creo que nos corresponde a todos los mexicanos que es ponerle que el dueño de Pemex actúe como dueño de lo que tiene la empresa productiva del estado está insuficientemente definida desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista económico ahí hay un vacío puede ser llenado legalmente puede ser llenado como con una actuación política yo creo que ahí hay muchos frentes pero lo que tenemos que hacer es que Pemex como empresa productiva del estado adquiera un manejo un control de lo que tiene y eso que tiene son esta refinería de manera que una primera conclusión es que el general no tiene quien escriba sí, sí tiene quien escriba y somos dueños la nación de este patrimonio y todavía de este mercado de Pemex y por tanto deberíamos de poner esto en primer plano sea en el plano legislativo que hay mucho por hacer en el plano administrativo segundo dentro de ello yo creo que el eje de la acción en el caso de lo que nos ocupa son los proyectos de inversión ese es el eje de la acción y por supuesto yo coincido con que si no lo hicimos durante 30 años y ahora lo está haciendo agua es importantísimo resolver el problema de almacenamiento incluso para no oír algún director de Pemex hablaba de que íbamos a recurrir a las ruedas en vez de los ductos por los robos de combustible no se trata de pensar en ese tipo de tonterías se trata de resolver el problema de almacenamiento de transporte eso es algo urgente y que por fortuna se puede hacer en un plazo relativamente breve y por supuesto que tiene que ser con participación de inversión privada y por supuesto que debería ser con la acción pero con el control del Estado con el manejo del Estado pero sobre todo tener en cuenta que esto es decir el eje alrededor del cual debe girar esto son los proyectos la concepción del proyecto la configuración del proyecto del sistema nacional de refinación yo no conozco un solo planteamiento que se haya hecho en los últimos quinquenios un planteamiento integral de lo que habría que hacer desde el punto de esa de negocio económico técnico en el sistema nacional de refinación sé que es muy complejo pero hay cosas que son muy obvias y que nadie las toca por ejemplo el costo más importante en la refinación lo que determina su eficiencia lo que le da sentido empresarial a la refinación es el costo de la energía y esto tiene que ver con un planteamiento de eficiencia energética quitándose luego el costo del crudo pero no es la mano de oro por supuesto que el sindicato todo lo que ustedes quieran pero el costo fuerte de un hogar de refinación está en el costo de la energía y ahí es donde hay que invertir y esas inversiones no hay que hacerlas como hay que hacerlas hay que definirlo pero eso es un problema una cuestión técnica económica que si como dueño se toma la decisión pues hay que concebir esos proyectos y eso no está hecho si tal parece que alguien alguien piensa en el mercado alguien piensa en la magia nos va a decir que hacer con los planes nacionales de refinación y mientras eso sucede no hay nadie que haga planteamientos concretos es urgente plantear proyectos que integren este sistema nacional de refinación con objetivos muy precisos y por último eso tiene que ver con un problema de organización de legitimidad hablar de la soberanía energética implica hablar de la legitimidad de la representación y por tanto tenemos que fortalecer esa representatividad a base ya lo dijo alguno de los oradores anteriores de los componentes anteriores a base de una participación de la población en estas cosas no es un asunto del gobierno no es un asunto del mercado es un asunto de la población y tenemos que ser partícipes en esto tiene que ser una convocatoria nacional en torno a esta concepción de proyectos muchas gracias gracias maestro Rubio dos minutos gracias siguiendo un poco lo que comenta Ramón Carlos yo diría que enero mostró los límites del modelo que se ha impuesto de desarrollo económico del país por dos vías por el frente externo y por el frente interno la llegada de Trump y la necesidad de voltear hacia el mercado interno es un elemento y el segundo enero nos descubrió tremendamente frágiles como país en materia de combustibles importamos vimos las cifras que nos mostró Benjamín más del 60% de gasolinas pero también importamos cantidades muy significativas de gas LP de diésel de petroquímicos de gas natural somos un país que depende terriblemente del exterior a pesar de nuestra centenaria porque tiene más de 100 años nuestra historia petrolera entonces yo diría y pensando en las preguntas que nos hace Mario qué hacer en la recuperación en la parte de la soberanía creo que también que hay tareas muy urgentes una de ellas es frenar y creo que desde el legislativo se puede esta venta de garajes que ya nos anuncian de rondas 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 hacia el que busca acelerar la entrega del patrimonio petrolero y con un gran riesgo para Pemex con tanto cooperador nacional entre agosto y octubre Pemex puede perder 65 asignaciones de las 109 asignaciones que recibió en materia de exploración porque se cumplen los 3 años que la propia reforma constitucional dio para que en la ronda 0 las asignaciones que recibió Pemex tuviera que cumplir un programa mínimo de trabajo que evidentemente no pudo cumplir por las restricciones presupuestales a las que estuvo sujeto y podrían ser 65 y 65 si no hay ninguna acción pudiera ser las podríamos ver licitadas sin mayor en los próximos 18 meses que aún tienen y en materia de refinación coincido creo que si algo cambió ahora es que muchos de los proyectos que se dijeron que no tenían sentido hoy lo tienen plenamente me parece que en lo inmediato está por supuesto reconfigurar las 3 refinerías que faltan retomar el proyecto de Tula está el proyecto existe incluso la ingeniería de detalle eso sería lo más rápido y pensar en incrementar la capacidad de refinación porque no podemos seguir y sobre todo de almacenamiento sin duda miren México por alguna razón que jamás explicaron dicen que vamos a entrar a la agencia internacional de energía que es como el cártel de enfrente no es como nacer en Badiraguato y querer entrar al cártel del golfo porque ese es el cártel de los países consumidores y una de las reglas por eso es que Estados Unidos tiene 90 días de almacenamiento como ley porque es uno de los criterios de la agencia según la CRE le apuesta que en 2025 tengamos 15 días es decir la sexta parte de lo que nos pide este club de países importadores al que se supone vamos a entrar creo que también hay una necesidad de hacer políticas públicas eficientes de control de la demanda y sobre todo apostarle al transporte público porque si hay algo donde se golpea a la gente con menos ingresos es el transporte público la gasolina puede caer a la mitad de precio los peceros no van a bajar de precio se acabó entonces creo que son parte pero en general comparto esta necesidad que vemos de que recuperemos en general una acción soberana en materia energética gracias muchas gracias a todos por haber estado aquí por su tiempo que dedicaron a venir el día de hoy al Senado de la República nos quedamos con reflexiones muy importantes con información muy valiosa y pues con mucha incertidumbre hacia el futuro muchas gracias a todos gracias 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 gracias